...de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros vía señal de Televisión Nacional del Perú. ...están metidas en estos ilícitos. Además, queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación... ...la vamos a denunciar, por supuesto, y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias... ...tirando la piedra, escondiéndose, no dar la cara y, repito, manipular groseramente, arbitrariamente un audio... ...poner frases, sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones. Lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la Nación. Fue una reunión realizada en el Palacio Nacional de Justicia, en el despacho del entonces presidente del Poder Judicial... ...una reunión solicitada por el entonces ministro de Justicia, quien estuvo acompañado del entonces agente del caso... ...ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano. Bueno, esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del Palacio de Justicia... ...a donde hemos acutado nuestra, repito, para una reunión con todo el tribunal... ...que estaba viendo el caso Chavín de Huántar en la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuando llegamos a la reunión, solo se encontraba la presidenta de la sala y el presidente del Poder Judicial... ...y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana. ...no tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto... ...en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. Queremos, desde esa perspectiva, deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos. El ministro de Justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del Estado... ...y en este caso con el Poder Judicial, para velar por una pronta y eficaz administración de justicia. Eso dice la ley orgánica del Ministerio de Justicia, la ley 29.809... ...y también la ley de defensa del Estado, el decreto legislativo 10.68... ...determina que el ministro de Justicia, como presidente del Consejo Superior... ...o el Consejo de Defensa Jurídica del Estado... ...está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del Estado... ...la defensa del Perú ante cortes internacionales. Lo que hizo el ministro de Justicia, en ese momento, quien habla... ...fue justamente utilizar estas atribuciones legales, jurídicas... ...para la defensa del Estado peruano ante la corte interamericana. Esta defensa y esta posición, además, ha sido pública. En diversos eventos, he manifestado la posición del Estado sobre el particular. Conjuntamente con el doctor Cateriano, se articuló la estrategia, los peritajes... ...y el objetivo, que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del Perú... ...ante la corte interamericana. Y, por supuesto, y en primer lugar, determinar... Hola, 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 hola. ...que la actuación de los comandos Chavín de Huántar, en este caso, fue impecable... ...fue dentro del marco de la ley, sin ningún tipo de incidentes que pueda comprometer... ...ningún tipo de responsabilidad de estas personas. Los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación... ...entre las entidades del Estado. Más aún, un caso como el caso Chavín de Huántar... ...que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna... ...y que, a pesar de eso, la Comisión Interamericana, de manera indebida, como lo dijimos en su momento... ...interpuso el caso ante la Corte. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente se puede recurrir a la Corte Interamericana... ...o a la Comisión Interamericana cuando se han agotado las instancias internas. Y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú... ...y abierto también en la Corte Interamericana. Y esto requería un mínimo nivel de articulación, de verificación de información... ...para que lo que sucede en el fuero interno, en la instancia interna del país... ...no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No hay ningún tipo de injerencia, ni ningún tipo de acto irregular... ...de quienes fuimos a defender al Perú en este caso. Es RPP Noticias en directo. Quiero señalarles que entonces, y el día de hoy, existe una comisión multipartidaria... ...conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República... ...que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar. Esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa del Perú en este caso. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante... ...fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial... ...y así consta, porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública en los medios de prensa. Muy bien. Pasaríamos, si es que hay algún interrogante de los medios... Por favor, pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen, así como al medio... Han sido las declaraciones entonces del Premier Juan Jiménez... ...en una transmisión de la multiplataforma de RPP Noticias. Se inicia entonces la rueda de preguntas. Hay que decir que el Premier está acompañado del Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia. Es RPP Noticias en directo. ...enmarca dentro de la legalidad, porque en el Congreso ya algunos evalúan... ...una acusación inconstitucional contra ustedes. Sí, sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir. Quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal... ...enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia... ...y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales... ...y ver de qué manera, con la información que se brinde y con las posibilidades... ...de poder recibir toda la documentación del caso, poder preparar la defensa del Perú. En el caso concreto, también del caso Chavín de Huántar... ...esta reunión que se produjo en mayo del 2012, tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva... ...antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda. La demanda se contestó el 17 de agosto del 2012. Lastimosamente, en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas... ...y entonces teníamos que tener una alternativa, un plan B... ...para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha. No sé si el Ministro Cateriano... Como ha señalado el Presidente, el Consejo de Ministros... ...la reunión tiene como propósito cumplir con una política... ...o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del Gobierno... ...la defensa de los comandos de Chavín de Huántar... ...que se produjo en una circunstancia especial, que no es lo normal... ...no suele acontecer que en un país esté en giro, es decir, se esté llevando un juicio... ...en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente. Lo que suele pasar, lo que es normal, es que luego de agotarse la vía interna... ...recién se inicie el proceso internacional. Por esa razón era necesaria esa coordinación. Y en ese sentido yo solicité al entonces Ministro de Justicia la reunión con el Presidente del Poder Judicial... ...porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. No quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito... ...pero en todo momento, desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar... ...todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público. Se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar. Por esa razón, periódicamente, en la sede del Ministerio de Justicia, como ha señalado el Presidente del Consejo de Ministros... ...se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos. Y adicionalmente, todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas... ...ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general. Ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena... ...que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano. También vino el médico forense británico Derrick Pounder, con el mismo objetivo. Y finalmente, todas estas pruebas, una vez obtenidas y peritajes, que demostraban que desbarataban la tesis... ...de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huántar... ...eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional. Por esa razón, en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...esos peritajes y esas pruebas obtenidas... ...fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa... ...para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional. Y así ocurrió. Inclusive, como los tiempos no concordaban... ...una de las pruebas fundamentales... ...que desbarató la tesis... ...de la teoría... ...de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito... ...con un solo balazo... ...no se pudo presentar... ...porque ya el juicio en sede nacional había avanzado. Ustedes recordarán... ...que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...expusimos ante el país... ...el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano... ...que realizó un examen... ...a las radiografías del terrorista Tito... ...en donde se encontró otra bala... ...con lo cual se desbarató la tesis... ...de que el terrorista Tito... ...había sido ejecutado en un solo balazo... ...sin embargo... ...esa prueba no se pudo utilizar... ...porque no hubo el tiempo necesario. Las reuniones... ...que hemos tenido... ...todas han sido... ...de dominio público... ...es más... ...esta reunión... ...fue motivo de una publicación... ...de parte del periodista Ricardo Uceda... ...creo que aproximadamente hace un año... ...y en ese entonces el presidente del Poder Judicial... ...reconoció de la existencia de esa reunión. El día de la interpelación... ...la semana pasada... ...ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder... ...sobre la existencia de la reunión... ...yo sin problema alguno... ...manifesté que esa reunión se había producido... ...porque esa reunión... ...tuvo un amparo legal... ...y tuvo un objetivo... ...un objetivo que es y será... ...el de defender a los comandos de Chavín de Huánta... ...lamento de veras... ...que en este contexto político... ...este escándalo... ...pretenda perjudicar... ...el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huánta... ...porque sin duda alguna detrás de esto... ...lo que pretenden... ...es perjudicar... ...la actuación en sede nacional... ...de todo lo actuado... ...y eso el gobierno no lo va a permitir... ...porque como ya lo ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros... ...es una política del gobierno... ...la defensa permanente... ...de los comandos de Chavín de Huánta. RPP Noticias en directo. Premier... Si me permite... Permítame una... ...una anotación al respecto... ...va a declarar algo el ministro de Justicia... ...del punto de vista legal... ...considero como ministro de Justicia y Derechos Humanos... ...que no solo es legal... ...porque efectivamente la ley lo ampara... ...la ley orgánica... ...la ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...y el decreto legislativo 168... ...que regula el sistema de defensa jurídica del Estado... ...no solo la ley lo ampara... ...sino que considero... ...que es la forma más adecuada... ...y rigurosa... ...de tratar un tema... ...de tal trascendencia... ...el ministro de Justicia y Derechos Humanos... ...en temas de tal trascendencia nacional... ...cuando el Estado en su conjunto... ...es llevado a juicio internacional... ...en una materia... ...como lo realizado... ...y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huántar... ...es un tema... ...que llama la atención... ...del ministro de Justicia y Derechos Humanos... ...por eso que considero... ...que no solo es legal... ...sino es adecuado y necesario... ...no hay que olvidar... ...que en el juicio internacional... ...también se involucra al Poder Judicial... ...es decir... ...es todo el Estado... ...el que es llevado a juicio... ...en sede nacional sin embargo... ...eran aquellos que estaban denunciados... ...como autores inmediatos... ...y el Ministerio de Defensa... ...en sede internacional hay que recordar... ...es todo el Estado en su conjunto... ...de ahí que era... ...según considero... ...desde el punto de vista... ...el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...y yo haría lo mismo... ...es realizar... ...todos los esfuerzos... ...legales... ...para defender precisamente... ...al comando Chavín de Huántar. Es RPP Noticias en directo. Premier, estamos en vivo... ...para la multiplataforma... ...y a los otros ministros por supuesto... ...usted acaba de mencionar... ...de que se mantenía informado... ...de manera periódica... ...de los representantes... ...de los partidos políticos... ...sobre el caso Chavín de Huántar. Quisiéramos saber si... ...mantuvo informado también... ...a los congresistas... ...de la bancada fujimorista... ...y a otros partidos... ...que han dejado entrever... ...de que podrían denunciarlo... ...constitucionalmente a usted... ...y al Ministro Cateriano. Y de otro lado... ...qué piensa usted sobre... ...esta posibilidad de que... ...se estaría abriendo... ...de que las ONG... ...o los defensores... ...de los derechos humanos... ...por este caso Chavín de Huántar... ...puedan pedir la anulación... ...de las sentencias dadas... ...a nivel interno. Sí. Yo quiero decirles que... ...desde que se inició... ...el proceso ante la Corte Interamericana... ...en diciembre del 2011... ...constituimos un grupo de trabajo... ...especial... ...para la defensa del caso... ...y decidimos entonces... ...además... ...que este proceso... ...debería ser acompañado... ...por todos los actores políticos... ...del país. Y en ese escenario... ...participantes... ...de todos los partidos... ...incluida la oposición... ...ha sido convocada... ...de manera periódica... ...al Ministerio de Justicia... ...para ser informada... ...de los avances del caso. Yo he tenido... ...personalmente... ...varias reuniones... ...con los partidos... ...con los representantes... ...de los partidos... ...en este escenario... ...para informarles... ...de lo que veníamos haciendo... ...y de las coordinaciones... ...que estábamos realizando... ...para poder... ...sustentar la defensa... ...del Perú... ...en el caso... ...Chavín de Huanta. Esto ha sido así... ...y yo espero... ...que la madurez política... ...prime y presida... ...los acontecimientos... ...que desde el día de ayer... ...estamos viendo... ...en el país. En relación al caso... ...lamentablemente... ...veamos... ...este intento... ...esta maniobra... ...de quienes buscan... ...más allá... ...digamos... ...de afectar... ...políticamente al gobierno... ...en este caso... ...a ministros de Estado... ...más allá de eso... ...que se reflexione... ...seriamente... ...sobre lo que... ...el daño que se está haciendo... ...al país... ...con este... ...penoso asunto. Nosotros... ...lo que estamos buscando acá... ...es la defensa... ...del Perú... ...y la defensa... ...de los comandos... ...Chavín de Huanta... ...para que no exista... ...ninguna contingencia... ...respecto a su actuación... ...y seguiremos... ...aún... ...con estas circunstancias... ...reitero... ...defendiendo... ...al país... ...y defendiendo... ...a los comandos... ...Chavín de Huanta... ...esperamos... ...que esto no genere... ...ninguna contingencia... ...al Estado peruano... ...eh... ...y seguiremos... ...repito... ...dando instrucciones... ...a los procuradores... ...a los agentes... ...para que se continúe... ...una férrea defensa... ...del Perú... ...en este caso. ...Premier... ...es RPP Noticias... ...en directo... ...en transmisión... ...para la multiplataforma... ...radio y televisión... ...conferencia en prensa entonces... ...del Premier... ...Juan Jiménez Mayor... ...del Ministro de Defensa... ...Pedro Cateriano... ...y del Ministro de Justicia... ...Daniel Figalo... ...la conclusión es que... ...no ha existido nada irregular... ...en esta reunión... ...con el entonces... ...presidente... ...del Poder Judicial... ...César... ...San Martín... ...incluso... ...el Ministro de Justicia... ...ha dicho... ...de que... ...esta reunión... ...era necesaria... ...y era... ...el mejor camino... ...para... ...preparar... ...una muy buena defensa... ...antiorganismos... ...internacionales... ...continúan entonces... ...las preguntas... ...a los ministros del Estado... ...aquí en la sede... ...de la Presidencia... ...del Consejo... ...de Ministros... ...sino principalmente... ...como dice mi compañero... ...de ONG... ...de Derechos Humanos... ...ha sido... ...el día de hoy... ...en medio de comunicación... ...periodístico... ...y televisivo... ...ONGs... ...que han expresado... ...esta... ...se le insiste entonces... ...sobre la consulta... ...de que algunas ONG... ...de Defensa... ...de los Derechos Humanos... ...podrían... ...utilizar... ...la aparición... ...de este audio... ...para reabrir el caso... ...de los comandos... ...Chavín de Huantar... ...responde... ...el Premier... ...Juan Jiménez Mayor... ...yo también... ...yo rechazo... ...que las decisiones judiciales... ...de la República del Perú... ...se realizan... ...sobre la base... ...de discusiones... ...las decisiones judiciales... ...de la República del Perú... ...la toman a cargo los jueces... ...y ustedes pueden verificar... ...en este y en muchísimos casos... ...por supuesto... ...esto es así... ...nosotros... ...no hemos inducido... ...ni hemos interferido... ...en la decisión... ...del caso... ...Chavín de Huantar... ...por parte del Tribunal... ...que vio el caso... ...y menos aún... ...en la Corte Suprema... ...esa es una decisión... ...absolutamente independiente... ...en segundo lugar... ...y para precisar... ...y enfatizar más aún... ...este aspecto... ...fíjense... ...la primera función... ...que tiene el Presidente... ...del Poder Judicial... ...de acuerdo a la doctrina... ...es la defensa... ...de la independencia... ...de sus jueces... ...la reunión... ...que no fue una reunión clandestina... ...sino fue una reunión... ...patrocinada... ...por el Presidente... ...del Poder Judicial... ...quien fue el que convoca... ...era justamente... ...recibir información... ...y que también nosotros... ...remitamos información... ...a la Presidenta del Tribunal... ...para que ella sepa... ...qué estaba sucediendo también... ...en la jurisdicción internacional... ...cuáles eran nuestras preocupaciones... ...en relación al caso... ...para evitar una responsabilidad... ...internacional de Perú... ...eso... ...no es interferencia... ...eso es una coordinación... ...al más alto nivel... ...en medio de un caso... ...repito, atípico... ...en donde se discutía... ...en sede interna... ...y en sede internacional... ...una circunstancia... ...de un caso en particular... ...para el gobierno... ...o para el Estado peruano... ...lo segundo... ...es que... ...la Corte Interamericana... ...no procesa casos... ...contra el Poder Ejecutivo... ...ni contra el Ministerio de Defensa... ...la Corte Interamericana... ...o el sistema interamericano... ...procesa casos... ...contra el Estado peruano... ...contra los Estados... ...y los Estados son... ...todos los poderes públicos... ...por eso que aquí necesitamos... ...una coordinación... ...para verificar... ...de qué manera... ...el Estado peruano... ...tenía una adecuada defensa... ...y que podamos tener... ...todos los argumentos... ...que permitan... ...la defensa del Perú... ...Ministro... Sí, yo quisiera mencionar... ...dos aspectos... ...que creo que son sumamente importantes... ...el primero... ...sobre... ...la independencia... ...del Poder Judicial... ...el país es testigo... ...que el gobierno del presidente Humala... ...es respetuoso... ...de las resoluciones... ...del Poder Judicial... ...en un tema muy doloroso... ...que ustedes conocen... ...como es el caso de... ...su hermano... ...que involucra a su hermano Antauro... ...el presidente de la República... ...ha actuado como un... ...auténtico jefe de Estado... ...respetando y acatando... ...lo dispuesto por el Poder Judicial... ...y en temas recientes... ...en donde... ...como ministro de Defensa... ...he defendido... ...la constitucionalidad del sorteo... ...sin embargo... ...del... 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 ...relacional servicio militar... ...sin embargo... ...el gobierno... ...ha acatado... ...y ha respetado... ...lo dispuesto por el Poder Judicial... ...y así sucesivamente hay... ...demostraciones... ...que garantizan... ...la absoluta independencia... ...del Poder Judicial... ...yo creo más bien... ...que esto se trata... ...de una maniobra... ...para tratar de vender... ...la falsa idea... ...de que el Poder Judicial... ...no trabaja de manera independiente... ...cuando es de dominio público... ...que este gobierno es... ...respetuoso... ...de las resoluciones judiciales... ...y con relación... ...al tema... ...de la utilización... ...de ese audio... ...llama profundamente la atención... ...que se vaya... ...a utilizar un audio... ...obtenido ilícitamente... ...es decir... ...reñido... ...contra... ...que va contra las normas legales... ...sin que las autoridades jurisdiccionales... ...previamente... ...realicen el peritaje técnico... ...basta ya... ...de emplear públicamente... ...audios... ...manipulados... ...editados... ...con fines políticos... ...con frases... ...sacadas fuera de contexto... ...que lo único que hacen es... ...tratar de... ...destruir al adversario político... ...y en ese sentido... ...ratificar... ...que esa prueba... ...no tiene... ...ningún valor legal... ...desde el punto de vista... ...constitucional... ...y legal... ...última pregunta... ...es RPB Noticias... ...en directo... ...continúa aquí... ...la conferencia de prensa... ...en la sede... ...de la PCM... ...que la intención ha sido... ...influir en la sentencia... ...de este caso... ...entonces... ...¿cuál ha sido la intención... ...de revelar estos audios... ...y quién creen ustedes... ...que está detrás de esto? Se le consulta... ...si saben... ...quién está detrás... ...de estos audios... ...responde el premier Juan Jiménez... ...la intención de esa reunión... ...fue defender... ...el supremo interés de la nación... ...aquí... ...los ministros que intervenimos... ...los funcionarios... ...que hemos estado en esa reunión... ...no estábamos cocinando... ...un hecho ilegal... ...no estábamos patrocinando... ...un hecho particular... ...ni estábamos buscando un lucro... ...estábamos defendiendo... ...el Estado peruano... ...estábamos viendo... ...la mejor manera... ...de reducir cualquier contingencia... ...para el Perú... ...ese es el propósito... ...que nos inspiró entonces... ...y que nos inspira... ...en todo momento... ...en la gestión pública... ...para la que estamos al frente... ...y aquí en el gobierno... ...así que yo quisiera lamentar... ...que estas circunstancias se den... ...que no se mida... ...los efectos colaterales... ...o directos... ...que pueden tener... ...hechos de esta naturaleza... ...de a quienes se puedan afectar... ...y que de alguna manera... ...se traicione al Perú... ...con este tipo... ...de circunstancias... ...quisiéramos lamentar... ...realmente profundamente... ...a nombre del gobierno... ...que existan personas... ...que solamente buscan... ...un afán... ...político... ...seguramente... ...minusválido... ...digamos... ...de poder... ...plantear... ...una cuestión menor... ...subalterna... ...frente a los intereses... ...del Perú... ...queremos recusar... ...este tipo de actuaciones... ...y que sigamos en el Perú... ...defendiendo principios... ...defendiendo... ...la gobernabilidad... ...defendiendo que el país... ...es un país viable... ...es un país serio... ...es un país que está... ...progresando, creciendo... ...pero este tipo de circunstancias... ...lamentablemente... ...dejan en cuestión... ...muchas de las cosas... ...que estamos haciendo en el país... ...aquí... ...solamente... ...estamos pensando en el Perú... ...y no... ...en otra cuestión... ...subalterna... ...muchas gracias... ...bien... ...se daba ya por concluida... ...sin embargo... ...hay alguna... ...última pregunta... ...se le recuerda... ...de... ...algunos detalles... ...del audio... ...publicado... ...se le recuerda... ...en todo caso... ...las declaraciones... ...dadas por el Premier... ...de que no existe... ...interferencia... ...al... ...ante el Poder Judicial... ...vamos a... ...escuchar... ...lo que responde el Premier... ...más allá del... ...del texto... ...que usted comenta... ...yo... ...no voy a... ...no voy a hacer comentarios... ...sobre el... ...sobre los audios... ...sobre el contenido de los audios... ...porque más allá de eso... ...ya lo ha señalado el propio... ...doctor San Martín... ...nosotros estamos... ...también... ...muy preocupados... ...con la existencia... ...de este tipo de ilícitos... ...de... ...además... ...de un audio... ...sacado absolutamente... ...fuera de contexto... ...y en todo caso... ...lo que pedimos... ...al Poder Judicial... ...en esa reunión... ...lo que pedimos... ...al presidente del Poder Judicial... ...y a la presidenta de la sala... ...fue que emitan un fallo... ...un fallo sustentado... ...un fallo razonado... ...un fallo que permita... ...que la defensa del Estado peruano... ...esté... ...en las más altas circunstancias... ...y ese fue... ...el contexto... ...de... ...nuestra posición en esa reunión... ...la defensa del Perú... ...y no la defensa de ningún tema subalterno... ...quiero informarles también... ...que el día de hoy... ...vamos a presentar una denuncia penal... ...para que el Ministerio Público... ...investigue... ...este nuevo... ...hecho ilícito... ...que afecta al país... ...muchas gracias... ...de esta manera... ...se da por concluida entonces... ...esta conferencia de prensa... ...con el anuncio final... ...del Premier Juan Jiménez... ...sobre que van a presentar... ...una denuncia penal... ...estamos de vuelta... ...muchas gracias por acompañarnos... ...nos trasladamos en vivo... ...a la sede de la presidencia... ...del Consejo de Ministros... ...conferencia de prensa... ...de Juan Jiménez... ...el jefe del gabinete... ...de Juan Jiménez Mayor... ...acompañados por el Ministro de Defensa... ...Pedro Catriano... ...el Ministro de Justicia... ...Daniel Fígalo... ...el tema... ...es sobre los audios... ...relacionados a los comandos... ...chavín de Wander... ...de la interceptación... ...de la violación permanente... ...de las comunicaciones... ...y de las conversaciones... ...por parte... ...de organizaciones criminales... ...que están... ...metidas... ...en estos ilícitos... ...además... ...queremos decir... ...que esta manipulación grosera... ...que se ha hecho... ...sobre esta conversación... ...la vamos a denunciar por supuesto... ...y queremos señalarles a ustedes... ...que es muy fácil hacer denuncias... ...tirando la piedra... ...escondiéndose... ...no dar la cara... ...y repito... ...manipular... ...groseramente... ...arbitrariamente... ...un audio... ...poner frases... ...sacar palabras... ...y de esta manera... ...afectar... ...los derechos... ...de quienes están... ...en esas reuniones... ...lo segundo que hay que decir... ...es que esta fue una reunión... ...para defender... ...los altos intereses... ...de la nación... ...fue una reunión... ...realizada... ...en el Palacio Nacional de Justicia... ...en el despacho... ...del entonces... ...presidente del Poder Judicial... ...una reunión... ...solicitada... ...por el entonces... ...ministro de Justicia... ...quien estuvo acompañado... ...del entonces... ...agente del caso... ...ante la Corte Interamericana... ...el doctor Pedro Cateriano... ...esa reunión... ...a la cual entramos... ...por la puerta principal... ...del Palacio de Justicia... ...a donde... ...hemos acudido... ...a solicitud nuestra... ...repito... ...para una reunión... ...con todo el tribunal... ...que estaba viendo... ...el caso... ...Chavín de Huántar... ...en la Corte Superior... ...de Justicia de Lima... ...cuando llegamos a la reunión... ...solo se encontraba... ...la presidenta de la sala... ...y el presidente... ...del Poder Judicial... ...y esa reunión... ...se realizó... ...con el objeto... ...de articular... ...la defensa... ...del Estado peruano... ...ante la Corte Interamericana... ...no tenía... ...el propósito... ...porque nuestra ejecutoria... ...democrática... ...así lo dice... ...de interferir... ...en lo más absoluto... ...en la decisión... ...que el Poder Judicial... ...iba a tomar... ...en ese caso... ...queremos... ...desde esta perspectiva... ...deslindar... ...cualquier interpretación... ...relacionada... ...a una supuesta... ...interferencia... ...que nosotros rechazamos... ...el Ministro de Justicia... ...tiene la competencia... ...de coordinar... ...con los poderes del Estado... ...y en este caso... ...con el Poder Judicial... ...para velar... ...por una pronta... ...y eficaz... ...administración de justicia... ...eso dice... ...la ley... ...orgánica... ...del Ministerio de Justicia... ...la ley... ...29809... ...y también... ...la ley de defensa... ...del Estado... ...el Decreto Legislativo... ...1068... ...determina que... ...el Ministro de Justicia... ...como presidente... ...del Consejo... ...superior... ...o el Consejo... ...de Defensa Jurídica... ...del Estado... ...está en toda la atribución... ...de coordinar... ...con cualquier entidad... ...del Estado... ...la defensa... ...del Perú... ...ante Cortes Internacionales... ...lo que hizo... ...el Ministro de Justicia... ...en ese momento... ...quien habla... ...fue justamente... ...utilizar... ...estas atribuciones... ...legales... ...jurídicas... ...para la defensa... ...del Estado... ...peruano... ...ante la Corte Interamericana... ...esta defensa... ...y esta posición... ...además... ...ha sido pública... ...en diversos eventos... ...he manifestado... ...la posición del Estado... ...sobre el particular... ...conjuntamente... ...con el doctor Cateriano... ...se articuló... ...la estrategia... ...los peritajes... ...y el objetivo... ...que era... ...minimizar... ...cualquier responsabilidad... ...internacional... ...del Perú... ...ante la Corte Interamericana... ...y por supuesto... ...y en primer lugar... ...determinar... ...que... ...la actuación... ...de los comandos... ...Chavín de Huántar... ...en este caso... ...fue impecable... ...fue... ...dentro del marco... ...de la ley... ...sin ningún tipo... ...de incidentes... ...que pueda comprometer... ...ningún tipo de responsabilidad... ...de estas personas... ...los procesos... ...ante cortes internacionales... ...requieren... ...un especial nivel... ...de articulación... ...y coordinación... ...entre las entidades del Estado... ...más aún... ...un caso... ...como el caso... ...Chavín de Huántar... ...que tenía la especial circunstancia... ...de ser un caso abierto... ...en la jurisdicción interna... ...y que a pesar de eso... ...la Comisión Interamericana... ...de manera indebida... ...como lo dijimos en su momento... ...interpuso el caso... ...ante la Corte... ...de acuerdo a la Convención Americana... ...de derechos humanos... ...solamente se puede recurrir... ...a la Corte Interamericana... ...o a la Comisión Interamericana... ...cuando se han agotado... ...las instancias internas... ...y estábamos en la especial circunstancia... ...en el país... ...de un proceso... ...abierto en el Perú... ...y abierto también... ...en la Corte Interamericana... ...y esto requería... ...un mínimo nivel... ...de articulación... ...de verificación... ...de información... ...para que... ...lo que sucede... ...en el Fuero Interno... ...en la instancia interna... ...del país... ...no sea incoherente... ...con lo que iba a suceder... ...en el Fuero Internacional... ...y eso fue exactamente... ...lo que hicimos... ...no hay ningún tipo de injerencia... ...ni ningún tipo de acto irregular... ...de quienes fuimos... ...a defender al Perú... ...en este caso... ...quiero señalarles... ...que entonces... ...y el día de hoy... ...existe una comisión... ...multipartidaria... ...conformada por representantes... ...de todos los partidos políticos... ...con asiento en el Congreso... ...de la República... ...que son informados... ...periódicamente... ...de lo que acontece... ...en el caso Chavín de Huántar... ...esto es así... ...porque consideramos... ...que es una política de Estado... ...la defensa... ...de... ...el Perú... ...en este caso... ...no fue una reunión clandestina... ...no fue una reunión... ...en un restaurante... ...fue una suite de un hotel... ...fue una reunión... ...formal... ...pública... ...dentro del Poder Judicial... ...y así consta... ...porque además... ...esto se ha manifestado antes... ...en la opinión pública... ...en los medios de prensa... ...muy bien... ...pasaríamos... ...si es que hay algún interrogante... ...de los medios... ...por favor pedimos... ...a los medios de comunicación... ...que se identifiquen... ...así como al medio... ...al que representan... ...Premier... ...buenas tardes... ...Premier... ...buenas tardes... ...Tv Perú Omar Figueroa... ...una consulta... ...la reunión... ...que... ...involucra... ...a varios personajes... ...de esta manera entonces... ...según lo que usted ha mencionado... ...se enmarca... ...dentro de la legalidad... ...porque en el Congreso... ...ya algunos... ...evalúan... ...una acusación... ...constitucional... ...contra ustedes... ...sí... ...sin perjuicio de que mis colegas... ...también puedan intervenir... ...quiero decirles que es una... ...reunión de trabajo... ...absolutamente legal... ...enmarcada... ...dentro de lo dispuesto... ...por la ley... ...del Ministerio de Justicia... ...y la ley del sistema... ...de defensa jurídica del Estado... ...el Ministro de Justicia... ...puede reunirse... ...para articular... ...la defensa del Perú... ...ante cortes internacionales... ...y ver de qué manera... ...con la información que se brinde... ...y con las posibilidades... ...de poder recibir... ...toda la documentación del caso... ...poder preparar la defensa del Perú... ...en el caso concreto... ...también del caso Chavín de Huántar... ...esta reunión que se produjo en mayo del 2012... ...tenía el propósito... ...de lograr... ...que el Poder Judicial... ...resuelva... ...antes... ...de la fecha de término... ...que teníamos como Estado... ...para contestar la demanda... ...la demanda se contestó... ...el 17 de agosto del 2012... ...lastimosamente... ...en esta reunión nos dijeron... ...que no era posible... ...porque tenían una serie de audiencias preparadas... ...y entonces teníamos que... ...tener una alternativa... ...un plan B... ...para poder formular... ...la contestación de la demanda... ...que finalmente se presentó... ...en esa fecha... ...no sé si el Ministro Cateria no... ...sí... ...como ha señalado... ...el Presidente... ...el Consejo de Ministros... ...la reunión tiene... ...como propósito... ...cumplir con una política... ...o tuvo como propósito... ...cumplir con una política... ...de Estado del Gobierno... ...la defensa... ...de los comandos de Chavín de Huántar... ...que se produjo... ...en una circunstancia especial... ...que no es lo normal... ...no suele... ...acontecer... ...que en un país... ...esté en giro... ...es decir... ...se esté llevando un juicio... ...en sede nacional... ...y simultáneamente... ...se tenga un... ...proceso internacionalmente... ...lo que suele pasar... ...lo que es normal... ...es que luego de agotarse... ...la vía interna... ...recién... ...se inicie el proceso internacional... ...por esa razón... ...era necesaria... ...esa coordinación... ...y en ese sentido... ...yo solicité al... ...entonces Ministro de Justicia... ...la reunión... ...con... ...el Presidente del Poder Judicial... ...porque era necesaria... ...esa... ...cita... ...para recabar información... ...y tener un conocimiento... ...cabal del expediente... ...no quiero hacer críticas públicas... ...porque ese no es el propósito... ...pero en todo momento... ...desde que asumí... ...la defensa... ...de los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...todos los actos... ...que realicé como... ...agente... ...fueron de dominio público... ...se trató... ...una estrategia... ...para desbaratar... ...aquellos argumentos... ...que pretendían... ...falsamente... ...acusar... ...a los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...por esa razón... ...periódicamente... ...en la sede del Ministerio de Justicia... ...como ha señalado el ministro... ...el presidente del Consejo de Ministros... ...se informaba... ...de los avances... ...de las gestiones... ...a todos los representantes... ...de los partidos políticos... ...y adicionalmente... ...todas las pruebas... ...y peritajes... ...que se recabaron... ...para ser utilizadas... ...ante la Corte Interamericana... ...de los derechos humanos... ...fueron sometidas... ...a la consideración... ...de la ciudadanía... ...en general... ...ustedes recordarán... ...que vino al Perú... ...el médico forense... ...español... ...Juan Manuel Cartagena... ...que fue el primero... ...en detectar... ...las graves omisiones... ...en las que se había ocurrido... ...incurrido... ...en la defensa del Estado peruano... ...también vino... ...el médico forense británico... ...Derek Pounder... ...con el mismo objetivo... ...y finalmente... ...todas estas pruebas... ...una vez obtenidas... ...y peritajes... ...que demostraban... ...que desbarataban la tesis... ...de aquellos que acusaban... ...falsamente... ...a los comandos de Chavín de Huántar... ...eran necesarias... ...de ser utilizadas... ...en sede nacional... ...por esa razón... ...en mi condición de agente... ...ante la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...esos peritajes... ...y esas pruebas obtenidas... ...fueron... ...remitidas... ...a la Procuraduría... ...del Ministerio de Defensa... ...para que pudieran ser empleadas... ...en el juicio nacional... ...y así ocurrió... ...inclusive... ...como los tiempos no concordaban... ...una de las pruebas fundamentales... ...que desbarató la tesis... ...de la teoría... ...de que supuestamente... ...se había ejecutado... ...al delincuente terrorista Tito... ...con un solo balazo... ...no se pudo presentar... ...porque ya... ...el juicio en sede nacional... ...había avanzado... ...ustedes recordarán... ...que mi condición de agente... ...ante la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...expusimos ante el país... ...el pronunciamiento... ...de un radiólogo norteamericano... ...que realizó... ...un examen... ...a las radiografías... ...del terrorista Tito... ...en donde se encontró... ...otra bala... ...con lo cual... ...se desbarató la tesis... ...de que el terrorista Tito... ...había sido ejecutado... ...de un solo balazo... ...sin embargo... ...esa prueba... ...no se pudo utilizar... ...porque no hubo el tiempo necesario... ...las reuniones... ...que hemos tenido... ...todas han sido... ...de dominio público... ...es más... ...esta reunión... ...fue motivo... ...de una publicación... ...de parte del periodista Ricardo Uceda... ...creo que aproximadamente... ...hace un año... ...y en ese entonces... ...el presidente del Poder Judicial... ...reconoció... ...de la existencia... ...de esa reunión... ...el día de la interpelación... ...la semana pasada... ...ante una pregunta... ...que me formuló... ...el congresista aprista... ...Mauricio Mulder... ...sobre... ...la existencia de la reunión... ...yo sin problema alguno... ...manifesté que esa reunión... ...se había producido... ...porque esa reunión... ...tuvo un amparo legal... ...y tuvo un objetivo... ...un objetivo... ...que es y será... ...el de defender... ...a los comandos de Chavín de Huántar... ...lamento... ...de veras... ...que en este contexto político... ...este escándalo... ...pretenda perjudicar... ...el accionar... ...heróico... ...de los comandos de Chavín de Huántar... ...porque sin duda alguna... ...detrás de esto... ...lo que pretenden... ...es... ...perjudicar... ...la actuación... ...en sede nacional... ...de... ...todo lo actuado... ...y eso... ...el gobierno... ...no lo va a permitir... ...porque yo... ...como ya lo ha mencionado... ...el presidente... ...el consejo de ministros... ...es una política... ...el gobierno... ...la defensa permanente... ...de los comandos de Chavín de Huántar... ...en directo... ...premier... ...permítame una... ...una anotación al respecto... ...del punto de vista legal... ...la pregunta es... ...si es legal... ...considero... ...como ministro de Justicia... ...y Derechos Humanos... ...que no sólo es legal... ...porque efectivamente... ...la ley... ...lo ampara... ...la ley orgánica... ...la ley de organización... ...y funciones del Ministerio de Justicia... ...y Derechos Humanos... ...y el decreto... ...legilativo 168... ...que regula... ...el sistema de defensa jurídica... ...del Estado... ...no sólo la ley... ...lo ampara... ...sino que considero... ...que es la forma más adecuada... ...y rigurosa... ...de tratar un tema... ...de tal trascendencia... ...el ministro de Justicia... ...y Derechos Humanos... ...en temas... ...de tal trascendencia nacional... ...cuando el Estado... ...en su conjunto... ...es llevado a juicio internacional... ...en una materia... ...como lo realizado... ...y las acciones realizadas... ...por el comando... ...Chavín de Huántar... ...es un tema... ...que llama la atención... ...del ministro de Justicia... ...y Derechos Humanos... ...por eso que considero... ...que no sólo... ...es legal... ...sino es adecuado... ...y necesario... ...no hay que olvidar... ...que en el juicio internacional... ...también se involucra... ...el Poder Judicial... ...es decir... ...es todo el Estado... ...el que es llevado a juicio... ...en sede nacional... ...sin embargo... ...eran... ...aquellos que estaban denunciados... ...como autores mediatos... ...y el Ministerio de Defensa... ...en sede internacional... ...hay que recordar... ...es todo el Estado... ...en su conjunto... ...de ahí que era... ...según considero... ...desde el punto de vista... ...el Ministerio de Justicia... ...y Derechos Humanos... ...y yo... ...haría lo mismo... ...es... ...realizar... ...todos los esfuerzos... ...legales... ...para defender... ...precisamente... ...al comando... ...Xavín de Huántar... ...Premier... ...estamos en vivo... ...para la multiplataforma... ...y a los otros ministros... ...por supuesto... ...usted acaba de mencionar... ...de que se mantenía... ...informado... ...de manera periódica... ...a los representantes... ...de los partidos políticos... ...sobre el caso... ...Chavín de Huántar... ...quisiéramos saber... ...si mantuvo informado... ...también a los congresistas... ...de la bancada fujimorista... ...y a otros partidos... ...que han dejado entreverde... ...que podrían denunciarlo... ...constitucionalmente a usted... ...y al Ministro Cateriano... ...y de otro lado... ...¿qué piensa usted... ...sobre esta posibilidad... ...de que se estaría abriendo... ...de que las ONG... ...o los defensores... ...de los derechos humanos... ...por este caso... ...Chavín de Huántar... ...puedan pedir la anulación... ...de las sentencias dadas... ...a nivel interno... ...sí... ...yo quiero decirles que... ...desde que se inició... ...el proceso... ...ante la Corte Interamericana... ...en diciembre del 2011... ...constituimos un grupo... ...de trabajo... ...especial... ...para... ...la defensa del caso... ...y decidimos entonces... ...además... ...que... ...este proceso... ...debería ser acompañado... ...por todos los actores políticos... ...del país... ...y en ese escenario... ...participantes... ...de todos los partidos... ...incluida la oposición... ...ha sido convocada... ...de manera periódica... ...al Ministerio de Justicia... ...para ser informada... ...de los avances del caso... ...yo he tenido... ...personalmente... ...varias reuniones... ...con los partidos... ...con los representantes... ...de los partidos... ...en esta... ...en este escenario... ...para informarles... ...de lo que veníamos haciendo... ...y de las coordinaciones... ...que estábamos realizando... ...para poder... ...eh... ...sustentar la defensa... ...del Perú... ...en el caso... ...eh... ...Chavín de Huántar... ...esto ha sido así... ...y yo espero... ...que la madurez política... ...eh... ...prime y presida... ...los acontecimientos... ...que desde el día de ayer... ...estamos viendo... ...en el país... ...en relación al caso... ...lamentablemente... ...veíamos... ...este intento... ...esta maniobra... ...de quienes buscan... ...más allá... ...digamos... ...de afectar... ...políticamente al gobierno... ...en este caso... ...a ministros de Estado... ...más allá de eso... ...que se reflexione... ...seriamente... ...sobre lo que... ...el daño que se está haciendo... ...al país... ...con este... ...eh... ...penoso asunto... ...nosotros... ...lo que estamos buscando acá... ...es la defensa... ...del Perú... ...y la defensa... ...eh... ...de los comandos... ...chavín de Huánta... ...para que no exista ninguna... ...contingencia... ...respecto a su actuación... ...y seguiremos... ...aún... ...con estas circunstancias... ...reitero... ...defendiendo... ...al país... ...y defendiendo... ...a los comandos... ...chavín de Huánta... ...esperamos... ...que esto no genere... ...ninguna contingencia... ...al Estado peruano... ...eh... ...y seguiremos... ...repito... ...dando instrucciones... ...a los procuradores... ...a los agentes... ...para que se continúe... ...una férrea defensa... ...del Perú... ...en este caso... ...Premier... ...la señora Gloria Cano... ...ha adelantado... ...que este audio... ...lo van a llevar... ...a la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...como... ...como responsable... ...de la defensa legal... ...del Perú... ...ya han evaluado... ...los daños... ...que podría causarle... ...esto al Perú... ...en sede internacional... ...ya han evaluado... ...si este audio... ...podría ser un elemento... ...probatorio... ...que pueda viciar... ...el proceso... ...en sede nacional... ...ya han evaluado... ...la circunstancia... ...de que... ...el Perú... ...podría sufrir... ...algunas repercusiones legales... ...no sólo... ...no sólo legales... ...sino internacionales... ...a nivel... ...por ejemplo económico... ...porque se podría cuestionar... ...que las decisiones judiciales... ...se discuten... ...entre el Ejecutivo... ...y las autoridades judiciales... ...como lo han venido sosteniendo... ...en diversas oportunidades... ...no solamente... ...actores... ...del ámbito político... ...sino principalmente... ...como dice mi compañero... ...de ONGs... ...de derechos humanos... ...ha sido... ...el día de hoy... ...en medio de comunicación radial... ...periodístico... ...y televisivos... ...ONGs que han... ...han expresado... ...esta... ...esta observación... ...queríamos que por favor... ...nos aclare estos puntos... ...sobre todo... ...la participación de las ONGs... ...en la Corte Interamericana... ...si puede viciar el proceso... ...sino... ...yo quiero responder... ...el ministro Cateriano también... ...yo rechazo... ...que las decisiones judiciales... ...de la República del Perú... ...se realizan... ...sobre la base de discusiones... ...las decisiones judiciales... ...de la República del Perú... ...la toman a cargo los jueces... ...y ustedes pueden verificar... ...en este y en muchísimos casos... ...por supuesto... ...que esto es así... ...nosotros no hemos inducido... ...ni hemos interferido... ...en la decisión... ...del caso Chavín de Guantar... ...por parte del tribunal... ...que vio el caso... ...y menos aún... ...en la Corte Suprema... ...esa es una decisión... ...absolutamente independiente... ...en segundo lugar... ...y para precisar... ...y enfatizar más aún... ...este aspecto... ...fíjense... ...la primera función... ...que tiene el presidente... ...del Poder Judicial... ...de acuerdo a la doctrina... ...es la defensa de la independencia... ...de sus jueces... ...la reunión... ...que no fue una reunión clandestina... ...sino fue una reunión... ...patrocinada por el presidente... ...del Poder Judicial... ...quien fue el que convoca... ...era justamente... ...recibir información... ...y que también nosotros... ...remitamos información... ...a la presidenta del tribunal... ...para que ella sepa... ...qué estaba sucediendo también... ...en la jurisdicción internacional... ...cuáles eran nuestras preocupaciones... ...en relación al caso... ...para evitar una responsabilidad... ...internacional del Perú... ...eso... ...no es interferencia... ...eso es una coordinación... ...al más alto nivel... ...en medio de un caso... ...repito, atípico... ...en donde se discutía... ...en sede interna... ...y en sede internacional... ...una circunstancia... ...de un caso en particular... ...para el gobierno... ...o para el Estado peruano... ...lo segundo... ...es que... ...la Corte Interamericana... ...no procesa casos... ...contra el Poder Ejecutivo... ...ni contra el Ministerio de Defensa... ...la Corte Interamericana... ...o el sistema interamericano... ...procesa casos... ...contra el Estado peruano... ...contra los Estados... ...y los Estados... ...son todos los poderes públicos... ...por eso que aquí necesitamos... ...una coordinación... ...para verificar... ...de qué manera... ...el Estado peruano... ...tenía una adecuada defensa... ...y que podamos tener... ...todos los argumentos... ...que permitan... ...la defensa del Perú... ...ministro. Sí, yo quisiera mencionar... ...aunos aspectos... ...que creo que son sumamente importantes... ...el primero... ...sobre la independencia... ...del Poder Judicial... ...el país es testigo... ...que el gobierno del presidente Humala... ...es respetuoso... ...de las resoluciones... ...del Poder Judicial... ...en un tema muy doloroso... ...que ustedes conocen... ...como es el caso de... ...su hermano... ...que involucra a su hermano Antauro... ...el presidente de la República... ...ha actuado como un... ...auténtico jefe de Estado... ...respetando y acatando... ...lo dispuesto por el Poder Judicial... ...y en temas recientes... ...en donde... ...como ministro de Defensa... ...he defendido... ...la constitucionalidad del sorteo... ...sin embargo... ...del... 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 ...relacional servicio militar... ...sin embargo... ...el gobierno... ...ha acatado... ...y ha respetado... ...lo dispuesto por el Poder Judicial... ...y así sucesivamente... ...hay... ...demostraciones... ...que garantizan... ...la absoluta independencia... ...del Poder Judicial... ...yo creo más bien... ...que esto se trata... ...de una maniobra... ...para tratar... ...de vender la falsa idea... ...de que el Poder Judicial... ...no trabaja de manera independiente... ...cuando es de dominio público... ...que este gobierno es... ...respetuoso... ...de las resoluciones judiciales... ...y con relación... ...al tema... ...de la utilización... ...de ese audio... ...llama profundamente la atención... ...que se vaya... ...a utilizar un audio... ...obtenido ilícitamente... ...es decir... ...reñido... ...contra... ...que va contra las normas legales... ...sin que las autoridades jurisdiccionales... ...previamente... ...realicen el peritaje técnico... ...basta ya... ...de emplear públicamente... ...audios... ...manipulados... ...editados... ...con fines políticos... ...con frases... ...sacadas fuera de contexto... ...que lo único que hacen es... ...tratar de... ...destruir... ...al adversario político... ...y en ese sentido... ...ratificar... ...que esa prueba... ...no tiene... ...ningún valor legal... ...desde el punto de vista... ...constitucional... ...y legal... ...última pregunta... ...buenas tardes... ...Natalie Barrera... ...de ATV Más... ...quería preguntarles... ...ustedes han argumentado... ...que esta reunión... ...no se escucha la pregunta... ...ustedes han argumentado... ...que esta reunión... ...no ha sido clandestina... ...y tampoco... ...que la intención... ...ha sido... ...influir en la sentencia... ...de este caso... ...entonces... ...cuál ha sido la intención... ...de revelar estos audios... ...y quién creen ustedes... ...que está detrás de esto... ...bueno... ...no vamos a entrar en hipótesis... ...lo que sí le puedo decir... ...que la intención de esa reunión... ...fue defender el supremo interés... ...de la nación... ...aquí... ...los ministros que intervenimos... ...los funcionarios que hemos estado... ...en esa reunión... ...no estábamos cocinando... ...un hecho ilegal... ...no estábamos patrocinando... ...un hecho particular... ...ni estábamos buscando un lucro... ...estábamos defendiendo al Estado peruano... ...estábamos viendo la mejor manera... ...de reducir cualquier contingencia... ...para el Perú... ...ese es el propósito que nos inspiró entonces... ...y que nos inspira en todo momento... ...en la gestión pública... ...para la que estamos al frente... ...y aquí en el gobierno... ...así que yo quisiera lamentar... ...que estas circunstancias se den... ...que no se mida... ...los efectos colaterales o directos... ...que pueden tener hechos de esta naturaleza... ...de a quienes se puedan afectar... ...y que de alguna manera... ...se traicione al Perú... ...con este tipo... ...de circunstancias... ...quisiéramos lamentar... ...realmente profundamente... ...a nombre del gobierno... ...que existan personas... ...que solamente buscan un afán... ...político... ...seguramente... ...minusválido, digamos... ...de poder... ...plantear una cuestión menor... ...subalterna... ...frente a los intereses... ...del Perú... ...queremos recusar... ...este tipo de actuaciones... ...y que sigamos en el Perú... ...defendiendo principios... ...defendiendo... ...la gobernabilidad... ...defendiendo que el país... ...es un país viable... ...es un país serio... ...es un país que está... ...progresando, creciendo... ...pero este tipo de circunstancias... ...lamentablemente... ...dejan en cuestión... ...muchas de las cosas... ...que estamos haciendo en el país... ...aquí... ...solamente... ...estamos pensando en el Perú... ...y no... ...en otra cuestión... ...subalterna... ...muchas gracias... ...bueno... ...un caso... ...a ver... ...a ver... ...es un lado que no hay interferencias... ...y si no coordinaciones... ...almás de su nivel... ...como actuar judicial... ...pero tiene que ver... ...que en uno de los... ...es un país... ...es un país... ...que en los humanos... ...está el Perú... ...y ella responde... ...y la siente... ...que sí... ...en todo caso... ...esto... ...esto de todas maneras... ...ante la Corte Interamericana... ...se va a ver... ...como un vicio... ...como un vicio... ...como un... ...le entendido la pregunta... ...más allá del... ...del texto que usted comenta... ...yo no voy a... ...no voy a hacer comentarios... ...sobre el... ...sobre los audios... ...sobre el contenido de los audios... ...porque más allá de eso... ...ya lo ha señalado el propio doctor San Martín... ...nosotros estamos... ...también... ...muy preocupados... ...con la existencia de este tipo de ilícitos... ...de... ...además... ...de un audio sacado absolutamente fuera de contexto... ...y en todo caso... ...lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión... ...lo que pedimos al presidente del Poder Judicial... ...y a la presidenta de la sala... ...fue que emitan un fallo... ...un fallo sustentado... ...un fallo razonado... ...un fallo que permita... ...que la defensa del Estado peruano... ...esté... ...en las más altas circunstancias... ...y ese fue... ...el contexto... ...de... ...nuestra posición en esa reunión... ...la defensa del Perú... ...y no la defensa de ningún tema subalterno... ...quiero informarles también... ...que el día de hoy... ...vamos a presentar una denuncia penal... ...para que el Ministerio Público investigue... ...este nuevo hecho ilícito... ...que afecta al país... ...muchas gracias... ...conferencia de prensa... ...entonces Nicolás... ...donde el presidente del Consejo de Ministros... ...ha lamentado esto... ...la difusión de estos audios... ...que revelan una reunión... ...relacionada a los comandos Chavín de Guantar... ...ha dicho que la reunión fue para defender... ...los intereses de la Nación... ...y no se cocinaba un interés particular... ...también se va a denunciar penalmente... ...para que se investigue... ...quiénes son los autores... ...de la difusión de este material... ...contigo Nicolás en Estudios... ...gracias... ...muchas gracias a Omar Figueroa... ...desde la CEL... ...la presidencia del Consejo de Ministros... ...por cierto... ...otro involucrado... ...en este tema... ...que estuvo en la reunión... ...César San Martín... ...expresidente del Poder Judicial... ...ha dicho... ...o ha reafirmado... ...que esta cita... ...sostenida en octubre del año pasado... ...fue sólo de carácter informativo... ...dijo... ...respondía... ...cito textualmente... ...al derecho y obligación de apoyo... ...entre los órganos... ...pues el Estado había sido denunciado... ...ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...lo que ahora se pretende cuestionar... ...es por qué estaba la jueza del caso ahí... ...la respuesta es sencilla... ...dijo... ...en ese contexto se discutía... ...se cuestionaba la defensa del Estado... ...como poco articulada e ineficiente... ...se criticaba a la Comisión Interamericana... ...por haber judicializado... ...un caso que internamente... ...no había concluido... ...y por tanto se exigía... ...que el Estado se ponga firme... ...y realice una defensa competente... ...es lo que ha dicho César San Martín... ...en ese momento... ...presidente del Poder Judicial... ...fue chuponeado por delincuentes... ...ha dicho el magistrado. Bien, interrumpimos para enlazarnos en vivo... ...con Palacio de Gobierno... ...conferencia de prensa... ...el primer ministro y el ministro de defensa... ...adelante. ...de las comunicaciones y de las conversaciones... ...por parte de organizaciones criminales... ...que están metidas en estos ilícitos... ...además, queremos decir... ...que esta manipulación grosera... ...que se ha hecho... ...sobre esta conversación... ...la vamos a denunciar, por supuesto... ...y queremos señalarles a ustedes... ...que es muy fácil hacer denuncias... ...tirando la piedra, escondiéndose... ...no dar la cara... ...y repito, manipular... ...groseramente, arbitrariamente... ...un audio... ...poner frases, sacar palabras... ...y de esta manera afectar... ...los derechos... ...de quienes están en esas reuniones. Lo segundo que hay que decir... ...es que esta fue una reunión... ...para defender... ...los altos intereses de la nación. Fue una reunión... ...realizada... ...en el Palacio Nacional de Justicia... ...en el despacho... ...del entonces presidente del Poder Judicial... ...una reunión solicitada... ...por el entonces ministro de Justicia... ...quien estuvo acompañado... ...del entonces agente del caso... ...ante la Corte Interamericana... ...del doctor Pedro Cateriano... ...esa reunión... ...a la cual entramos... ...por la puerta principal... ...del Palacio de Justicia... ...a donde... ...hemos acudido... ...a solicitud nuestra... ...repito... ...para una reunión... ...con todo el tribunal... ...que estaba viendo... ...el caso... ...Chavín de Huántar... ...en la Corte Superior de Justicia... ...de Lima... ...cuando llegamos a la reunión... ...sólo se encontraba... ...la Presidenta de la Sala... ...y el Presidente del Poder Judicial... ...y esa reunión se realizó... ...con el objeto... ...de articular... ...la defensa del Estado peruano... ...ante la Corte Interamericana... ...no tenía el propósito... ...porque nuestra ejecutoria democrática... ...así lo dice... ...de interferir... ...en lo más absoluto... ...en la decisión... ...que el Poder Judicial... ...iba a tomar... ...en ese caso... ...queremos... ...desde esa perspectiva... ...deslindar... ...cualquier interpretación... ...relacionada... ...a una supuesta interferencia... ...que nosotros rechazamos... ...el Ministro de Justicia... ...tiene la competencia... ...de coordinar... ...con los poderes del Estado... ...y en este caso... ...con el Poder Judicial... ...para velar... ...por una pronta... ...y eficaz... ...administración de Justicia... ...eso dice... ...la Ley Orgánica... ...del Ministerio de Justicia... ...la Ley 29.809... ...y también... ...la Ley de Defensa del Estado... ...el Decreto Legislativo 10.68... ...determina que... ...el Ministro de Justicia... ...como Presidente... ...del Consejo... ...Superior... ...o el Consejo... ...de Defensa Jurídica... ...del Estado... ...está en toda la atribución... ...de coordinar... ...con cualquier entidad... ...del Estado... ...la defensa... ...del Perú... ...ante cortes internacionales... ...lo que hizo... ...el Ministro de Justicia... ...en ese momento... ...quien habla... ...fue justamente... ...utilizar estas atribuciones... ...legales... ...jurídicas... ...para... ...la defensa... ...del Estado... ...peruano... ...ante la Corte Interamericana... ...esta defensa... ...y esta posición... ...además... ...ha sido pública... ...en diversos eventos... ...he manifestado... ...la posición... ...del Estado... ...sobre el particular... ...conjuntamente... ...con el doctor Cateriano... ...se articuló... ...la estrategia... ...los peritajes... ...y el objetivo... ...que era... ...minimizar... ...cualquier responsabilidad... ...internacional... ...del Perú... ...ante la Corte Interamericana... ...y por supuesto... ...y en primer lugar... ...determinar... ...que... ...la actuación... ...de los comandos... ...Chavín de Huántar... ...en este caso... ...fue impecable... ...fue dentro del marco... ...de la ley... ...sin ningún tipo... ...de incidentes... ...que pueda comprometer... ...ningún tipo... ...de responsabilidad... ...de estas personas... ...los procesos... ...ante cortes... ...internacionales... ...requieren... ...un especial... ...nivel... ...de articulación... ...y coordinación... ...entre las entidades... ...del Estado... ...más aún... ...un caso... ...como el caso... ...Chavín de Huántar... ...que tenía... ...la especial circunstancia... ...de ser un caso... ...abierto... ...en la jurisdicción interna... ...y que a pesar de eso... ...la Comisión Interamericana... ...de manera indebida... ...como lo dijimos en su momento... ...interpuso el caso... ...ante la Corte... ...de acuerdo a la Convención Americana... ...de Derechos Humanos... ...solamente se puede recurrir... ...a la Corte Interamericana... ...o a la Comisión Interamericana... ...cuando se han agotado... ...las instancias internas... ...y estábamos en la especial circunstancia... ...en el país... ...de un proceso... ...abierto en el Perú... ...y abierto también... ...en la Corte Interamericana... ...y esto requería... ...un mínimo nivel... ...de articulación... ...de verificación... ...de información... ...para que... ...lo que sucede... ...en el fuero interno... ...en la instancia interna del país... ...no sea incoherente... ...con lo que iba a suceder... ...en el fuero internacional... ...y eso fue exactamente... ...lo que hicimos... ...no hay ningún tipo de injerencia... ...ni ningún tipo de acto irregular... ...de quienes fuimos... ...a defender al Perú... ...en este caso... ...quiero señalarles... ...que entonces... ...y el día de hoy... ...existe una comisión... ...multipartidaria... ...conformada por representantes... ...de todos los partidos políticos... ...con asiento en el Congreso... ...de la República... ...que son informados... ...periódicamente... ...de lo que acontece... ...en el caso Chavín de Huántar... ...esto es así... ...la defensa... ...de el Perú... ...en este caso... ...no fue una reunión clandestina... ...no fue una reunión... ...en un restaurante... ...fue una suite... ...de un hotel... ...fue una reunión... ...formal... ...pública... ...dentro del Poder Judicial... ...y así consta... ...porque además... ...esto se ha... ...manifestado antes... ...en la opinión pública... ...en los medios de prensa... ...muy bien... ...pasaríamos... ...y que antes de los medios... ...por favor pedimos... ...a los medios de comunicación... ...que se identifiquen... ...así como al medio... ...al que representan... ...premier... ...buenas tardes... ...premier... ...buenas tardes... ...Tv Perú... ...Omar Figueroa... ...una consulta... ...la reunión... ...que... ...involucra... ...a varios personajes... ...entonces... ...según lo que usted ha mencionado... ...se enmarca... ...dentro de la legalidad... ...porque en el Congreso... ...ya algunos... ...evalúan... ...una acusación... ...inconstitucional... ...sí... ...sin perjuicio... ...de que mis colegas... ...también puedan intervenir... ...quiero decirles... ...que es una... ...reunión de trabajo... ...absolutamente legal... ...enmarcada... ...dentro de lo dispuesto... ...por la ley... ...del Ministerio de Justicia... ...y la ley del sistema... ...de defensa jurídica del Estado... ...el Ministro de Justicia... ...puede reunirse... ...para articular... ...la defensa del Perú... ...ante cortes internacionales... ...y ver de qué manera... ...con la información... ...que se brinde... ...y con las posibilidades... ...de poder... ...recibir... ...toda la documentación... ...del caso... ...poder preparar... ...la defensa... ...del Perú... ...en el caso concreto... ...también... ...del caso Chavín de Huántar... ...esta reunión... ...que se produjo... ...en mayo del 2012... ...tenía el propósito... ...de lograr... ...que... ...el Poder Judicial... ...resuelva... ...antes... ...de la fecha de... ...teníamos contestado... ...para contestar la demanda... ...la demanda se contestó... ...el 2012... ...lastimosamente... ...en esta reunión... ...nos dijeron... ...que no era posible... ...porque tenían... ...una serie de audiencias... ...preparadas... ...y entonces... ...teníamos que... ...tener una alternativa... ...un plan B... ...para poder formular... ...los... ...la contestación... ...de la demanda... ...que finalmente... ...se presentó... ...en... ...no sé si el ministro... ...como ha señalado... ...el presidente... ...el Consejo de Ministros... ...la Unión tiene... ...como propósito... ...cumplir con una política... ...o tuvo como propósito... ...cumplir con una política... ...de Estado del Gobierno... ...la defensa... ...de los comandos... ...de Chavin de Huanta... ...que se produjo... ...en una circunstancia... ...espera... ...no suele... ...no suele... ...acontecer... ...que en un país... ...en giro... ...es decir... ...se esté llevando... ...un juicio... ...en sede nacional... ...y simultáneamente... ...se tenga un... ...proceso internacionalmente... ...lo que suele pasar... ...lo que es normal... ...es que... ...luego de agotarse... ...la vía interna... ...recién... ...se inicie... ...el proceso internacional... ...por esa razón... ...era necesaria... ...esa coordinación... ...y en ese sentido... ...yo solicité... ...al entonces... ...Ministro de Justicia... ...la reunión... ...con... ...el presidente... ...el Poder Judicial... ...porque era necesaria... ...esa... ...cita... ...para recabar... ...información... ...y tener un conocimiento... ...cabal del expediente... ...no quiero hacer... ...críticas públicas... ...porque ese no es el propósito... ...pero en todo momento... ...desde que asumí... ...la defensa... ...de los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...todos los actos... ...que realicé como... ...agente... ...fueron de dominio público... ...se trató... ...una estrategia... ...para... ...desbaratar... ...aquellos argumentos... ...que... ...pretendían... ...falsamente... ...acusar... ...a los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...por esa razón... ...periódicamente... ...en la sede del Ministerio de Justicia... ...como ha señalado el ministro... ...el presidente del Consejo de Ministros... ...se informaba... ...de los avances... ...de las gestiones... ...a todos los representantes... ...de los partidos políticos... ...y adicionalmente... ...todas las pruebas... ...y peritajes... ...que se recabaron... ...para ser utilizadas... ...ante la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...fueron sometidas... ...a la consideración... ...de la ciudadanía en general... ...ustedes recordarán... ...que vino al Perú... ...el médico forense... ...español... ...Juan Manuel Cartagena... ...que fue el primero... ...en detectar... ...las graves omisiones... ...en las que se había ocurrido... ...en la defensa del Estado peruano... ...también vino... ...el médico forense británico... ...Derek Pounder... ...con el mismo objetivo... ...y finalmente... ...todas estas pruebas... ...una vez obtenidas y peritajes... ...que demostraban... ...que desbarataban la tesis... ...de aquellos que acusaban... ...falsamente... ...a los comandos de Chavín de Aguantar... ...eran necesarias... ...de ser utilizadas... ...en sede nacional... ...por esa razón... ...en mi condición de agente... ...ante la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...esos peritajes... ...y esas pruebas obtenidas... ...fueron... ...remitidas... ...a la Procuraduría... ...del Ministerio de Defensa... ...para que pudieran ser... ...empleadas en el juicio... ...nacional... ...y así ocurrió... ...inclusive... ...como los tiempos no concordaban... ...una de las pruebas fundamentales... ...que desbarató la tesis... ...de la teoría... ...de que supuestamente... ...se había ejecutado... ...al delincuente terrorista Tito... ...con un solo balazo... ...no se pudo presentar... ...porque ya... ...el juicio en sede nacional... ...había avanzado... ...ustedes recordarán... ...que en mi condición... ...de agente... ...ante la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...expusimos ante el país... ...el pronunciamiento... ...de un radiólogo norteamericano... ...que realizó... ...un examen... ...a las radiografías... ...del terrorista Tito... ...en donde se encontró... ...otra bala... ...con lo cual... ...se desbarató la tesis... ...de que el terrorista Tito... ...había sido ejecutado... ...de un solo balazo... ...sin embargo... ...esa prueba... ...no se pudo utilizar... ...porque no hubo el tiempo necesario... ...las reuniones... ...que hemos tenido... ...todas han sido... ...de dominio público... ...es más... ...esta reunión... ...fue motivo... ...de una publicación... ...de parte del periodista... ...Ricardo Uceda... ...creo que aproximadamente... ...hace un año... ...y en ese entonces... ...el presidente... ...el Poder Judicial... ...reconoció... ...de la existencia... ...de esa reunión... ...el día de la interpelación... ...la semana pasada... ...ante una pregunta... ...que me formuló... ...el congresista... ...aprista Mauricio Mulder... ...sobre... ...la existencia... ...de la reunión... ...yo... ...sin problema alguno... ...manifesté... ...que esa reunión... ...se había producido... ...porque esa reunión... ...tuvo un amparo legal... ...y tuvo un objetivo... ...un objetivo... ...que es... ...y será... ...el de defender... ...a los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...lamento... ...de veras... ...que en este contexto... ...político... ...este escándalo... ...pretenda... ...perjudicar... ...el accionar... ...heróico... ...de los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...porque sin duda alguna... ...detrás de esto... ...lo que pretenden... ...es... ...perjudicar... ...la actuación... ...en sede nacional... ...de... ...todo lo actuado... ...y eso... ...el gobierno... ...no lo va a permitir... ...porque yo... ...como ya lo ha mencionado... ...el presidente... ...el consejo de ministros... ...es una política... ...el gobierno... ...la defensa permanente... ...de los comandos... ...de Chavín de Huántar... ...en directo... ...premier... ...permítame... ...una... ...una... ...notación al respecto... ...del punto de vista... ...legal... ...la pregunta es... ...si es legal... ...considero... ...como ministro de justicia... ...y derechos humanos... ...que no solo es legal... ...porque efectivamente... ...la ley... ...lo ampara... ...la ley orgánica... ...la ley organización... ...y funciones del Ministerio... ...de Justicia y Derechos Humanos... ...y el decreto... ...legilativo... ...168... ...que regula... ...el sistema de defensa jurídica... ...del Estado... ...no solo la ley... ...lo ampara... ...sino que considero... ...que es la forma más... ...adecuada... ...y rigurosa... ...de tratar un tema... ...de tal trascendencia... ...el ministro de justicia... ...y derechos humanos... ...en temas... ...de tal trascendencia nacional... ...cuando el Estado... ...en su conjunto... ...es llevado a juicio... ...internacional... ...en una materia... ...como lo realizado... ...y las acciones... ...realizadas por el comando... ...Chavín de Huántar... ...es un tema... ...que llama... ...la atención... ...del ministro de justicia... ...y derechos humanos... ...por eso que considero... ...que no solo... ...es legal... ...sino es adecuado... ...y necesario... ...no hay que olvidar... ...que en el juicio internacional... ...también se involucra... ...el Poder Judicial... ...es decir... ...es todo el Estado... ...el que es llevado a juicio... ...en sede nacional... ...sin embargo... ...eran... ...aquellos que estaban denunciados... ...como autores mediatos... ...y el Ministerio de Defensa... ...en sede internacional... ...hay que recordar... ...es todo el Estado... ...en su conjunto... ...de ahí que era... ...según considero... ...desde el punto de vista... ...el Ministerio de Justicia... ...y derechos humanos... ...y yo... ...haría lo mismo... ...es... ...realizar... ...todos los... ...esfuerzos... ...legales... ...para... ...defender precisamente... ...al comando... ...Chavín de Huantar... ...en directo... ...premier... ...estamos en vivo... ...para la multiplataforma... ...y a los otros ministros... ...por supuesto... ...eh... ...usted acaba de mencionar... ...de que se mantenía... ...informado... ...de manera periódica... ...a los representantes... ...de los partidos políticos... ...sobre el caso de Chavín de Huantar... ...quisiéramos saber... ...y mantuvo informado... ...también a los congresistas... ...de la bancada fujimorista... ...o del... ...eh... ...y a otros partidos... ...que han dejado entreverde... ...que podrían denunciarlo... ...constitucionalmente... ...a usted y al ministro Cateriano... ...y de otro lado... ...¿qué piensa usted... ...sobre... ...esta posibilidad... ...de que... ...se estaría abriendo... ...de que las ONG... ...o los defensores... ...de los derechos humanos... ...por este caso... ...Chavín de Huantar... ...puedan... ...pedir la anulación... ...de las sentencias dadas... ...a nivel... ...interno... ...sí... ...eh... ...yo quiero decirles que... ...desde que se inició... ...el proceso ante la Corte Interamericana... ...en diciembre del 2011... ...constituimos un grupo de trabajo... ...eh... ...especial... ...para... ...la defensa del caso... ...y decidimos entonces... ...además... ...que... ...este proceso... ...debería ser acompañado... ...por todos los actores políticos... ...del país... ...y en ese escenario... ...participantes de todos los partidos... ...incluida la oposición... ...ha sido convocada... ...de manera periódica... ...al Ministerio de Justicia... ...para ser informada... ...de los avances... ...de los avances del caso... ...yo he tenido... ...personalmente... ...varias reuniones... ...con los partidos... ...con los representantes... ...de los partidos... ...en esta... ...en este escenario... ...para informarles... ...de lo que veníamos haciendo... ...y de las coordinaciones... ...que estábamos realizando... ...para poder... ...eh... ...sustentar la defensa... ...del Perú... ...en el caso... ...de Chavín de Huántar... ...esto ha sido así... ...y yo espero... ...que la madurez política... ...eh... ...prime y presida... ...los acontecimientos... ...que desde el día de ayer... ...estamos viendo... ...en el país... ...en relación al caso... ...lamentablemente... ...eh... ...este intento... ...esta maniobra... ...de quienes buscan... ...más allá... ...digamos... ...de afectar... ...políticamente al gobierno... ...en este caso... ...a ministros de Estado... ...más allá de eso... ...que se reflexione... ...seriamente... ...sobre lo que... ...el daño que se está haciendo... ...al país... ...con este... ...eh... ...penoso asunto... ...nosotros... ...lo que estamos buscando acá... ...es la defensa... ...del Perú... ...y la defensa... ...eh... ...de los comandos... ...Xavín de Huántar... ...para que no exista... ...ninguna contingencia... ...respecto a su actuación... ...y seguiremos... ...aún... ...con estas circunstancias... ...reitero... ...defendiendo... ...al país... ...y defendiendo... ...a los comandos... ...Xavín de Huántar... ...esperamos... ...que esto no genere... ...ninguna contingencia... ...del Estado peruano... ...eh... ...y seguiremos... ...repito... ...dando instrucciones... ...a los procuradores... ...a los agentes... ...para que se continúe... ...una férrea defensa... ...del Perú... ...en este caso... ...Premier... ...eh... ...la señora Gloria... ...acá no ha adelantado... ...que van... ...este... ...este audio... ...lo van a llevar... ...a la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...como... ...como responsable... ...de la defensa legal... ...del Perú... ...ya han evaluado... ...los daños... ...que podría causarle... ...esto al Perú... ...en sede internacional... ...ya han evaluado... ...si este audio... ...podría ser un elemento... ...probatorio... ...que pueda viciar... ...el proceso... ...en sede nacional... ...ya han evaluado... ...la circunstancia... ...eh... ...el Perú... ...podría sufrir... ...algunas repercusiones legales... ...no sólo... ...no sólo legales... ...sino internacionales... ...a nivel... ...por ejemplo... ...económico... ...porque se podría cuestionar... ...que las decisiones judiciales... ...se discuten... ...entre el Ejecutivo... ...y... 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 ...las autoridades judiciales... ...como lo han venido sosteniendo... ...en diversas oportunidades... ...no solamente... ...eh... ...actores... ...del ámbito político... ...sino principalmente... ...como dice mi compañero... ...de ONGs... ...de Derechos Humanos... ...ha sido... ...el día de hoy... ...en medio de comunicación... ...radial... ...periodístico... ...y... ...televisivos... ...ONGs que han... ...han expresado... ...esta... ...esta observación... ...queríamos que por favor... ...nos... ...nos aclare estos puntos... ...sobre todo... ...la participación... ...de las ONGs... ...en la Corte Interamericana... ...si puede viciar el proceso... ...sí... ...yo... ...quiero responder... ...el ministro Catariano también... ...yo... ...yo... ...rechazo... ...que las decisiones judiciales... ...de la República del Perú... ...se realizan... ...sobre la base... ...de discusiones... ...las decisiones judiciales... ...de la República del Perú... ...teman a cargo los jueces... ...y... ...ustedes pueden verificar... ...en este... ...y en muchísimos casos... ...por supuesto... ...esto es así... ...nosotros... ...no hemos inducido... ...ni hemos interferido... ...en la decisión... ...del caso Chavín de Guantar... ...por parte del tribunal... ...que vio el caso... ...y menos aún... ...en la Corte Suprema... ...esa es una decisión... ...absolutamente independiente... ...en segundo lugar... ...y para precisar... ...y enfatizar más aún... ...este aspecto... ...fíjense... ...la primera función... ...que tiene el presidente... ...del Poder Judicial... ...de acuerdo a la doctrina... ...es la defensa... ...de la independencia... ...de sus jueces... ...la reunión... ...que no fue una reunión clandestina... ...sino fue una reunión... ...patrocinada por el presidente... ...del Poder Judicial... ...quien fue el que nos convoca... ...era justamente... ...recibir información... ...y que también nosotros... ...remitamos información... ...a la presidenta del tribunal... ...para que ella sepa... ...qué estaba sucediendo también... ...en la jurisdicción internacional... ...cuáles eran nuestras preocupaciones... ...en relación al caso... ...para evitar una responsabilidad... ...internacional del Perú... ...eso... ...no es interferencia... ...eso es una coordinación... ...al más alto nivel... ...en medio de un caso... ...repito, atípico... ...en donde se discutía... ...en sede interna... ...y en sede internacional... ...una circunstancia... ...de un caso en particular... ...para el gobierno... ...o para el Estado peruano... ...lo segundo... ...es que... ...la Corte Interamericana... ...no procesa casos... ...contra el Poder Ejecutivo... ...ni contra el Ministerio de Defensa... ...la Corte Interamericana... ...o el sistema interamericano... ...procesa casos... ...contra el Estado peruano... ...contra los Estados... ...y los Estados... ...son todos los poderes públicos... ...por eso que aquí necesitamos... ...una coordinación... ...para verificar... ...de qué manera... ...el Estado peruano... ...tenía una adecuada defensa... ...y que podamos tener... ...todos los argumentos... ...que permitan... ...la defensa del Perú... ...Ministro... Sí, yo quisiera mencionar... ...dos aspectos... ...que creo que son sumamente... ...importantes... ...el primero... ...sobre... ...la independencia... ...del Poder Judicial... ...el país es testigo... ...que el gobierno del presidente Humala... ...es respetuoso... ...de las resoluciones... ...del Poder Judicial... ...en un tema muy doloroso... ...que ustedes conocen... ...como es el caso... ...de su hermano... ...que involucra a su hermano Antauro... ...el presidente de la República... ...ha actuado como... ...un auténtico jefe de Estado... ...respetando y acatando... ...lo dispuesto por el Poder Judicial... ...y en temas recientes... ...en donde... ...como ministro de Defensa... ...he defendido... ...la constitucionalidad del sorteo... ...sin embargo... ...del... 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 ...relacional servicio militar... ...sin embargo... ...el gobierno... ...ha acatado... ...y ha respetado... ...lo dispuesto por el Poder Judicial... ...y así sucesivamente... ...hay... ...demostraciones... ...que garantizan... ...la absoluta independencia... ...del Poder Judicial... ...yo creo más bien... ...que esto se trata... ...de una... ...maniobra... ...para tratar de vender... ...la falsa idea... ...de que el Poder Judicial... ...no trabaja de manera independiente... ...cuando es de dominio público... ...que este gobierno es... ...respetuoso... ...de las resoluciones judiciales... ...y con relación... ...al tema... ...de la utilización... ...de ese audio... ...llama profundamente la atención... ...que... ...se vaya... ...a utilizar... ...un audio... ...obtenido ilícitamente... ...es decir... ...reñido... ...contra... ...que va contra las normas legales... ...sin que las autoridades jurisdiccionales... ...previamente... ...realicen... ...el peritaje técnico... ...basta ya... ...de emplear públicamente... ...audios... ...manipulados... ...editados... ...con fines políticos... ...con frases... ...sacadas fuera de contexto... ...que lo único que hacen es... ...tratar de... ...destruir al adversario político... ...y en ese sentido... ...ratificar... ...que esa prueba... ...no tiene... ...ningún valor legal... ...desde el punto de vista... ...constitucional... ...y legal... ...última pregunta... Buenas tardes... ...Nátaly Barrera... ...de ATVMAS... ...quería preguntarles... ...ustedes han argumentado... ...que esta reunión... ...no se escucha la pregunta... ...ustedes han argumentado... ...que esta reunión... ...no ha sido clandestina... ...y tampoco... ...que la intención... ...ha sido... ...influir en la sentencia... ...de este caso... ...entonces... ...¿cuál ha sido la intención... ...de revelar estos audios... ...y quién creen ustedes... ...que está detrás de esto? Bueno... ...no vamos a entrar en hipótesis... ...lo que sí le puedo decir que... ...la intención de esa reunión... ...fue defender el supremo interés... ...de la nación... ...aquí... ...los ministros que intervenimos... ...los funcionarios que hemos estado... ...en esa reunión... ...no estábamos cocinando... ...un hecho ilegal... ...no estábamos patrocinando... ...un hecho particular... ...ni estábamos buscando un lucro... ...estábamos defendiendo... ...al Estado peruano... ...estábamos viendo la mejor manera... ...de reducir cualquier contingencia... ...para el Perú... ...ese es el propósito... ...que nos inspiró entonces... ...y que nos inspira... ...en todo momento... ...en la gestión pública... ...para la que estamos al frente... ...y aquí en el gobierno... ...así que yo quisiera lamentar... ...que estas circunstancias se den... ...que no se mida... ...los efectos... ...colaterales o directos... ...que pueden tener... ...hechos de esta naturaleza... ...de a quienes se puedan afectar... ...y que de alguna manera... ...se traicione al Perú... ...con este tipo... ...de circunstancias... ...quisiéramos lamentar... ...realmente profundamente... ...a nombre del gobierno... ...que existan personas... ...que solamente buscan... ...un afán... ...político... ...seguramente... ...minusválido... ...digamos... ...de poder... ...plantear... ...una cuestión menor... ...subalterna... ...frente a los intereses... ...del Perú... ...queremos recusar... ...este tipo de actuaciones... ...y que sigamos en el Perú... ...defendiendo principios... ...defendiendo... ...la gobernabilidad... ...defendiendo que el país... ...es un país viable... ...es un país serio... ...es un país que está... ...progresando... ...creciendo... ...pero este tipo de circunstancias... ...lamentablemente... ...dejan en cuestión... ...muchas de las cosas... ...que estamos haciendo en el país... ...aquí... ...solamente... ...estamos pensando en el Perú... ...y no... ...en otra cuestión... ...subalterna... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...bueno es... ...esas fueron las palabras... ...del presidente... ...del Consejo de Ministros... ...Juan Jiménez Mayor... ...quien ha dicho que... ...esta reunión... ...que se ha llevado... ...a cabo... ...con... ...eh... ...César San Martín... ...y la jueza que veía... ...que veía el caso... Chavín de Huantar, no ha sido de manera clandestina que ellos, él ha argumentado que tanto el presidente del Consejo de Ministros como el ministro de Defensa han entrado por la puerta principal del Palacio Nacional de Justicia, ha negado en todos momentos que esta reunión haya sido clandestina. Adelante con ustedes en estudios. Además, un abogido sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso, lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión, lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la sala fue que emitan un fallo, un fallo sustentado, un fallo razonado, un fallo que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias. Y ese fue el contexto de nuestra posición en esa reunión. La defensa del Perú y no la defensa de ningún tema subalterno. Quiero informarles también que el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país. Muchas gracias. Así termina la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros junto al ministro Pedro Cateriano y al ministro de Justicia que han negado que hayan reunido clandestinamente con César San Martín y la jueza que veía el caso Chavín de Guanta. Adelante con ustedes en estudios. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera por este despacho. Quedan cabos sueltos de todas maneras en esta conferencia de prensa, aunque la posición del gobierno es clara. En principio lo último que ha señalado el primer ministro denuncia penal para investigar de dónde ha procedido este tema y luego de parte de ellos decir que la intención era informarse y pedir, como ha dicho hace momentos el primer ministro, una sentencia que esté sustentada para que todo esto vaya de acuerdo con la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana. Es un tema ciertamente complicado y difícil de entender, pero lo que sí queda clara es que esta reunión es rara, que hay frases extrañas, que hay frases que hacen parecer que hubiera una intención de manipular la justicia en función a no sabemos exactamente qué intereses, porque el tema de los comandos de Chavín de Guanta, por ejemplo, no era lo que se discutía en la sentencia de la jueza, se hará la ejecución extrajudicial de Tito, no por parte de los comandos, sino por los tres señores que fueron absueltos, Hermosa, Huamán y Montesinos. La jueza al final señaló que no hubo ejecución extrajudicial, perdón, que sí hubo ejecución extrajudicial y que se investigue en el ámbito del sistema de inteligencia, pero que sí hubo y absolvió a estos tres. De verdad, muy complicado, vamos a hacer una pausa y volvemos. El ministro Juan Jiménez en vivo a esta hora, veamos. Ministro de Justicia, Daniel Fígalo, el tema es sobre los audios relacionados a los comandos Chavín de Guanta. De chuponeo, de la interceptación, de la violación permanente, de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales que están metidas en estos ilícitos. Además, queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación la vamos a denunciar, por supuesto, y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias tirando la piedra, escondiéndose, no dar la cara y, repito, manipular groseramente, arbitrariamente un audio, poner frases, sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones. Lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la Nación. Fue una reunión realizada en el Palacio Nacional de Justicia, en el despacho del entonces Presidente del Poder Judicial, una reunión solicitada por el entonces Ministro de Justicia quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la Corte Interamericana del doctor Pedro Cateriano. Esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del Palacio de Justicia a donde hemos acudido a solicitud nuestra, repito, para una reunión con todo el Tribunal que estaba viendo el caso Chavín de Huántar en la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuando llegamos a la reunión solo se encontraba la Presidenta de la Sala y el Presidente del Poder Judicial y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana. No tenía el propósito porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice de interferir en lo más absoluto en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. Queremos desde esa perspectiva deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos. el Ministro de Justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del Estado y en este caso con el Poder Judicial para velar por una pronta y eficaz administración de justicia. Eso dice la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia la Ley 29.809 y también la Ley de Defensa del Estado el Decreto Legislativo 10.68 determina que el Ministro de Justicia como Presidente del Consejo Superior o el Consejo de Defensa Jurídica del Estado está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del Estado la defensa del Perú ante cortes internacionales. lo que hizo el Ministro de Justicia en ese momento quien habla fue justamente utilizar estas atribuciones legales jurídicas para la defensa del Estado peruano ante la corte interamericana. Esta defensa y esta posición además ha sido pública en diversos eventos he manifestado la posición del Estado sobre el particular conjuntamente con el doctor Cateriano se articuló la estrategia los peritajes y el objetivo que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del Perú ante la corte interamericana y por supuesto y en primer lugar determinar que la actuación de los comandos Chavín de Huántar en este caso fue impecable fue dentro del marco de la ley sin ningún tipo de incidentes que pueda comprometer ningún tipo de responsabilidad de estas personas. Los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del Estado interamericanos más aún un caso como el caso Chavín de Huántar que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso la Comisión Interamericana de manera indebida como lo dijimos en su momento interpuso el caso ante la corte de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos solamente se puede recurrir a la corte interamericana o a la Comisión Interamericana cuando se han agotado las instancias internas y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la corte interamericana y esto requería un mínimo nivel de articulación de verificación de información para que lo que sucede en el fuero interno en la instancia interna del país no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional y eso fue exactamente lo que hicimos no hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa del Perú en este caso no fue una reunión clandestina no fue una reunión en un restaurante fue una suite de un hotel fue una reunión formal pública dentro del Poder Judicial y así consta porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública en los medios de prensa muy bien pasaríamos si es que hay algún interrogante de los medios por favor pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen así como al medio al que representan Premier buenas tardes Premier buenas tardes Té Perú Omar Figueroa una consulta la reunión que involucra a varios personajes de esta manera entonces según lo que usted ha mencionado se enmarca dentro de la legalidad porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional contra ustedes si sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado el Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales y ver de qué manera con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir toda la documentación del caso poder preparar la defensa del Perú en el caso concreto también del caso Chavín de Huántar esta reunión que se produjo en mayo del 2012 tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda la demanda se contestó el 17 de agosto del 2012 lastimosamente en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas y entonces teníamos que tener una alternativa un plan B para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha no sé si el Ministro que te diría no como ha señalado el Presidente del Consejo de Ministros la reunión tiene como propósito cumplir con una política o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del Gobierno la defensa de los comandos de Chavín de Huántar que se produjo en una circunstancia especial que no es lo normal no suele acontecer que en un país esté en giro es decir se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente lo que suele pasar lo que es normal es que luego de agotarse la vía interna recién se inicie el proceso internacional por esa razón era necesaria esa coordinación y en ese sentido yo solicité al entonces ministro de justicia la reunión con el presidente del poder judicial porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente no quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito pero en todo momento desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar por esa razón periódicamente en la sede del ministerio de justicia como ha señalado el ministro el presidente del consejo de ministros se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos y adicionalmente todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la corte interamericana de derechos humanos fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del estado peruano también vino el médico forense británico Derrick Pounder con el mismo objetivo y finalmente todas estas pruebas una vez obtenidas y peritajes que demostraban que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huántar eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional por esa razón en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional y así ocurrió inclusive como los tiempos no concordaban una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito en donde se encontró otra bala con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado en un solo balazo sin embargo esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario las reuniones que hemos tenido todas han sido de dominio público es más esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda creo que aproximadamente hace un año y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión el día de la interpelación la semana pasada ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión yo sin problema yo sin problema yo sin problema yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huantar lamento de veras que en este contexto político este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huantar porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado y eso el gobierno no lo va a permitir porque como ya lo ha mencionado el presidente del consejo de ministros es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huantar Permítame una una anotación al respecto desde el punto de vista legal la pregunta es si es legal considero como ministro de justicia y derechos humanos que no solo es legal porque efectivamente la ley lo ampara la ley orgánica la ley de organización y funciones del ministerio de justicia y derechos humanos y el decreto legislativo 168 que regula el sistema de defensa jurídica del estado no solo la ley lo ampara sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia el ministro de justicia y derechos humanos en temas de tal trascendencia nacional cuando el estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huantar es un tema que llama la atención del ministro de justicia y derechos humanos por eso que considero que no solo es legal sino es adecuado y necesario no hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra el poder judicial es decir es todo el estado el que es llevado a juicio en sede nacional sin embargo eran aquellos que estaban denunciados como autores inmediatos y el ministerio de defensa en sede internacional hay que recordar es todo el estado en su conjunto de ahí que era según considero desde el punto de vista del ministerio de justicia y derechos humanos y yo haría lo mismo es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al comando Chavín de Huantar Premier estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros por supuesto usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica a los representantes de los partidos políticos sobre el caso Chavín de Huantar quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista y a otros partidos que han dejado entreverde que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al ministro Cateriano y de otro lado que piensa usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo de que las ONG o los defensores de los derechos humanos por este caso Chavín de Huantar puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno si yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la corte interamericana en diciembre del 2011 constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso y decidimos entonces además que este proceso debería ser acompañado por todos los actores políticos del país y en ese escenario participantes de todos los partidos incluida la oposición ha sido convocada de manera periódica al Ministerio de Justicia para ser informada de los avances del caso yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos con los representantes de los partidos en este escenario para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú en el caso Chavín de Huantar esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país en relación al caso lamentablemente digamos este intento esta maniobra de quienes buscan más allá digamos de afectar políticamente al gobierno en este caso a ministros de Estado más allá de eso que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Huantar para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación y seguiremos aún con estas circunstancias reitero defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Huantar esperamos que esto no genere ninguna contingencia al Estado peruano y seguiremos repito dando instrucciones a los procuradores a los agentes para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso Premier la señora Gloria Cán no ha adelantado que este audio lo van a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la defensa legal del Perú ya han evaluado los daños que podría causarle esto al Perú en sede internacional ya han evaluado si este audio podría ser un elemento probatorio que pueda iniciar el proceso en sede nacional ya han evaluado la circunstancia de que el Perú podría sufrir algunas repercusiones legales no solo legales sino internacionales a nivel por ejemplo económico porque se podría cuestionar que las decisiones judiciales se discuten entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales como lo han venido sosteniendo en diversas oportunidades no solamente actores del ámbito político sino principalmente como dice mi compañero de ONGs de Derechos Humanos ha sido el día de hoy en medio de comunicación radial periodístico y televisivos ONGs que han expresado esta observación queríamos que por favor nos aclare estos puntos sobre todo la participación de las ONGs en la Corte Interamericana si puede viciar el proceso si yo quiero responder el ministro Cateriano también yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces y ustedes pueden verificar en este y en muchísimos casos por supuesto que esto es así nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Guantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema esta es una decisión absolutamente independiente en segundo lugar y para precisar y enfatizar más aún este aspecto fíjense la primera función que tiene el presidente del Poder Judicial de acuerdo a la doctrina es la defensa de la independencia de sus jueces la reunión que no fue una reunión clandestina sino fue una reunión patrocinada por el presidente del Poder Judicial quien fue el que convoca era justamente recibir información y que también nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo también en la jurisdicción internacional cuáles eran nuestras preocupaciones en relación al caso para evitar una responsabilidad internacional del Perú eso no es interferencia eso es una coordinación al más alto nivel en medio de un caso repito atípico en donde se discutía en sede interna y en sede internacional una circunstancia de un caso en particular para el gobierno o para el Estado peruano lo segundo es que la Corte Interamericana no procesa casos contra el Poder Ejecutivo ni contra el Ministerio de Defensa la Corte Interamericana o el sistema interamericano procesa casos contra el Estado peruano contra los Estados y los Estados son todos los poderes públicos por eso que aquí necesitamos una coordinación para verificar de qué manera el Estado peruano tenía una adecuada defensa y que podamos tener todos los argumentos que permitan la defensa del Perú Ministro Sí, yo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son sumamente importantes el primero sobre la independencia del Poder Judicial el país es testigo que el gobierno del presidente Humala es respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial en un tema muy doloroso que ustedes conocen como es el caso de su hermano que involucra a su hermano Antauro el presidente de la República ha actuado como un auténtico jefe de Estado respetando y acatando lo dispuesto por el Poder Judicial y en temas recientes en donde como Ministro de Defensa he defendido la constitucionalidad del sorteo sin embargo del relacional servicio militar sin embargo el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el Poder Judicial y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del Poder Judicial yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales y con relación al tema de la utilización de ese audio llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente es decir reñido que va contra las normas legales sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico basta ya de emplear públicamente audios manipulados editados con fines políticos con frases sacadas fuera de contexto que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político y en ese sentido ratificar que esa prueba no tiene ningún valor legal desde el punto de vista constitucional y legal última pregunta buenas tardes natalie barrera de atv más quería preguntarles ustedes han argumentado que esta reunión no se escucha la pregunta ustedes han argumentado que esta reunión no ha sido clandestina y tampoco que la intención ha sido influir en la sentencia de este caso entonces cuál ha sido la intención de revelar estos audios y quién creen ustedes que está detrás de esto bueno no vamos a entrar en hipótesis lo que sí le puedo decir que la intención de esa reunión fue defender el supremo interés de la nación aquí los ministros que intervenimos los funcionarios que hemos estado en esa reunión no estábamos cocinando un hecho ilegal no estábamos patrocinando un hecho particular ni estábamos buscando un lucro estábamos defendiendo al estado peruano estábamos viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el Perú ese es el propósito que nos inspiró entonces y que nos inspira en todo momento en la gestión pública para la que estamos al frente y aquí en el gobierno así que yo quisiera lamentar que estas circunstancias se ven que no se mida los efectos colaterales o directos que pueden tener hechos de esta naturaleza de a quienes se puedan afectar y que de alguna manera se traicione al Perú con este tipo de circunstancias quisiéramos lamentar realmente profundamente a nombre del gobierno que existan personas que solamente buscan un afán político seguramente minusválido digamos de poder plantear una cuestión menor subalterna frente a los intereses del Perú queremos recusar este tipo de actuaciones y que sigamos en el Perú defendiendo principios defendiendo la gobernabilidad defendiendo que el país es un país viable es un país serio es un país que está progresando creciendo pero este tipo de circunstancias lamentablemente dejan en cuestión muchas de las cosas que estamos haciendo en el país aquí solamente estamos pensando en el Perú y no en otra cuestión subalterna muchas gracias le intervío la pregunta más allá del texto que usted comenta yo no voy a no voy a hacer comentarios sobre los audios sobre el contenido de los audios porque más allá de eso ya lo ha señalado el propio doctor San Martín nosotros estamos también muy preocupados con la existencia de este tipo de ilícitos de además de un audio sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la sala fue que emitan un fallo un fallo sustentado un fallo razonado un fallo que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias y ese fue el contexto de nuestra posición en esa reunión la defensa del Perú y no la defensa de ningún tema subalterno quiero informarles también que el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país muchas gracias conferencia de prensa entonces Nicolás donde el presidente del Consejo tenemos en estos momentos declaraciones del presidente del Consejo del Ministro Juan Jiménez y como tal para nosotros este es un tema de unidad nacional todos los esfuerzos que hemos hecho y que seguimos haciendo y que seguiremos haciendo está destinado justamente a entratizar esta política de Estado de defensa de nuestros héroes nacionales en segundo lugar queremos que estamos indignados por la existencia de esta subcultura del chumboneo de la interceptación de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de las relaciones criminales que están metidas en ecosilícitos además queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación la vamos a denunciar por supuesto y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias tirando la piedra escondiéndose no dar la cara y repito manipular groseramente arbitrariamente un audio poner frases sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación fue una reunión realizada en el palacio nacional de justicia en el despacho del entonces presidente del poder judicial una reunión solicitada por el entonces ministro de justicia quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la corte interamericana el doctor Pedro Cateriano esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del palacio de justicia a donde hemos acudido a solicitud nuestra repito para una reunión con todo el tribunal que estaba viendo el caso Chavín de Huántar en la corte superior de justicia de Lima cuando llegamos a la reunión solo se encontraba la presidenta de la sala y el presidente del poder judicial y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del estado peruano ante la corte interamericana no tenía el propósito porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice de interferir en lo más absoluto en la decisión que el poder judicial iba a tomar en ese caso queremos desde esa perspectiva deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos el ministro de justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del estado y en este caso con el poder judicial para velar por una pronta y eficaz administración de justicia eso dice la ley orgánica del ministerio de justicia la ley 29809 y también la ley de defensa del estado el decreto legislativo 1068 determina que el ministro de justicia como presidente del consejo superior o el consejo de defensa jurídica del estado está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del estado la defensa del perú ante cortes internacionales lo que hizo el ministro de justicia en ese momento quien habla fue justamente utilizar estas atribuciones legales jurídicas para la defensa del estado peruano ante la corte interamericana esta defensa y esta posición además ha sido pública en diversos eventos he manifestado la posición del estado sobre el particular conjuntamente con el doctor Cateriano se articuló la estrategia los peritajes y el objetivo que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del perú ante la corte interamericana y por supuesto y en primer lugar determinar que la actuación de los comandos Chavín de Huántar en este caso fue impecable fue dentro del marco de la ley sin ningún tipo de incidentes que puedan comprometer ningún tipo de responsabilidad de estas personas los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del estado más aún un caso como el caso Chavín de Huántar que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso la comisión interamericana de manera indebida como lo dijimos en su momento interpuso el caso ante la corte de acuerdo a la convención americana de derechos humanos solamente se puede recurrir a la corte interamericana o a la comisión interamericana cuando se han agotado las instancias internas y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la corte interamericana y esto requería un mínimo nivel de articulación de verificación de información para que lo que sucede en el fuero interno en la instancia interna del país no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional y eso fue exactamente lo que hicimos no hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huanta esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa de el Perú en este caso no fue una reunión clandestina no fue una reunión en un restaurante fue una suite de un hotel fue una reunión formal pública dentro del Poder Judicial y así consta porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública en los medios de prensa muy bien pasaríamos si es que hay algún interrogante de los medios por favor pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen así como al medio al que representan Premier Buenas tardes Premier Buenas tardes TV Perú Omar Figueroa una consulta la reunión que involucra a varios personajes de esta manera entonces según lo que usted ha mencionado se enmarca dentro de la legalidad porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional contra ustedes si si perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado el Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales y ver de qué manera con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir toda la documentación del caso poder preparar la defensa del Perú en el caso concreto también del caso Chavín de Huántar esta reunión que se produjo en mayo del 2012 tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda la demanda se contestó el 17 de agosto del 2012 lastimosamente en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas y entonces teníamos que tener una alternativa un plan B para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha no sé si el ministro que tenía no como ha señalado el presidente el consejo de ministros la reunión tiene como propósito cumplir con una política o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del gobierno la defensa de los comandos de Chavín de Wanda que se produjo en una circunstancia especial que no es lo normal no suele acontecer que en un país esté en giro es decir se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente lo que suele pasar lo que es normal es que luego de agotarse la vía interna recién se inicie el proceso internacional por esa razón era necesaria esa coordinación y en ese sentido yo solicité al entonces ministro de justicia la reunión con el presidente del poder judicial porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente no quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito pero en todo momento desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huantar todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huantar por esa razón periódicamente en la sede del ministerio de justicia como ha señalado el ministro el presidente del consejo de ministros se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos y adicionalmente todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la corte interamericana de derechos humanos fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del estado peruano también vino el médico forense británico Derrick Pounder con el mismo objetivo y finalmente todas estas pruebas una vez obtenidas y peritajes que demostraban que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huantar eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional por esa razón en mi condición de agente ante la corte interamericana de derechos humanos esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la procuraduría del ministerio de defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional y así ocurrió inclusive como los tiempos no concordaban una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la corte interamericana de derechos humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito en donde se encontró otra bala con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado de un solo balazo sin embargo esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario las reuniones que hemos tenido todas han sido de dominio público es más esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda creo que aproximadamente hace un año y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión el día de la interpelación la semana pasada ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huantar lamento de veras que en este contexto político este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huantar porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado y eso el gobierno no lo va a permitir porque yo como ya lo ha mencionado el presidente del consejo de ministros es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huantar Permítame una anotación al respecto desde el punto de vista legal la pregunta es si es legal considero como ministro de justicia y derechos humanos que no solo es legal porque efectivamente la ley lo ampara la ley orgánica la ley de organizaciones y funciones del ministerio de justicia y derechos humanos y el decreto legislativo 168 que regula el sistema de defensa jurídica del estado no solo la ley lo ampara sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia el ministro de justicia y derechos humanos en temas de tal trascendencia nacional cuando el estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huántar es un tema que llama la atención del ministro de justicia y derechos humanos por eso que considero que no solo es legal sino es adecuado y necesario no hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra al poder judicial es decir es todo el estado el que es llevado a juicio en sede nacional sin embargo eran aquellos que estaban denunciados como autores mediatos y el ministerio de defensa en sede internacional hay que recordar es todo el estado en su conjunto de ahí que era según considero desde el punto de vista del ministerio de justicia y derechos humanos y yo haría lo mismo es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al comando Chavín de Huántar directo Premier estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros por supuesto usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica a los representantes de los partidos políticos sobre el caso Chavín de Huántar quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista y a otros partidos que han dejado entreverde que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al ministro Cateriano y de otro lado ¿qué pienso? usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo de que las ONG o los defensores de los derechos humanos por este caso Chavín de Huántar puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno si yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la corte interamericana en diciembre del 2011 constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso y decidimos entonces además que este proceso debería ser acompañado por todos los sectores políticos del país y en ese escenario participantes de todos los partidos incluida la oposición ha sido convocada de manera periódica al ministerio de justicia para ser informada de los avances del caso yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos con los representantes de los partidos en este escenario para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú en el caso Chavín de Huántar esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país en relación al caso lamentablemente digamos este intento esta maniobra de quienes buscan más allá digamos de afectar políticamente al gobierno en este caso a ministros de estado más allá de eso que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Huántar para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación y seguiremos aún con estas circunstancias reitero defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Huántar esperamos que esto no genere ninguna contingencia al estado peruano y seguiremos repito dando instrucciones a los procuradores a los agentes para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso Premier la señora Gloria no ha adelantado que este audio lo van a llevar a la corte interamericana de derechos humanos como responsable de la defensa legal del Perú ya han evaluado los daños que podría causarle esto al Perú en sede internacional ya han evaluado si este audio podría ser un elemento probatorio que pueda iniciar el proceso de sede nacional ya han evaluado la circunstancia de que el Perú podría sufrir algunas repercusiones legales no solo legales sino internacionales a nivel económico porque se podría cuestionar que las decisiones judiciales se discuten entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales como lo han venido sosteniendo en diversas oportunidades no solamente actores del ámbito político sino principalmente como dice mi compañero de ONGs de derechos humanos ha sido el día de hoy en medio de comunicación radial periodístico y inteligencivo ONGs que han expresado esta observación queríamos que por favor nos aclare estos puntos sobre todo la participación de las ONGs en la corte interamericana si puede iniciar el proceso si yo quiero responder yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces y ustedes pueden verificar en este y en muchísimos casos por supuesto que esto es así nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Guantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema esa es una decisión absolutamente independiente en segundo lugar y para precisar y enfatizar más aún este aspecto fíjense la primera función que tiene el presidente del Poder Judicial de acuerdo a la doctrina es la defensa de la independencia de sus jueces la reunión que no fue una reunión clandestina sino fue una reunión patrocinada por el presidente del Poder Judicial quien fue quien convoca era justamente recibir información y que también nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo también en la jurisdicción internacional cuáles eran nuestras preocupaciones en relación al caso para evitar una responsabilidad internacional del Perú eso no es interferencia eso es una coordinación al más alto nivel en medio de un caso repito atípico en donde se discutía en sede interna y en sede internacional una circunstancia de un caso en particular para el gobierno o para el Estado peruano lo segundo es que la Corte Interamericana no procesa casos contra el Poder Ejecutivo ni contra el Ministerio de Defensa la Corte Interamericana o el sistema interamericano procesa casos contra el Estado peruano contra los Estados y los Estados son todos los poderes públicos por eso que aquí necesitamos una coordinación para verificar de qué manera el Estado peruano tenía una adecuada defensa y que podamos tener todos los argumentos que permitan la defensa del Perú ministro si yo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son sumamente importantes el primero sobre la independencia del Poder Judicial el país es testigo que el gobierno del presidente Humala es respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial en un tema muy doloroso que ustedes conocen como es el caso de su hermano que involucra a su hermano Antauro el presidente de la República ha actuado como un auténtico jefe de Estado respetando y acatando lo dispuesto por el Poder Judicial y en temas recientes en donde como ministro de Defensa he defendido la constitucionalidad del sorteo sin embargo del relacional servicio militar sin embargo el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el Poder Judicial y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del Poder Judicial yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales y con relación al tema de la utilización de ese audio llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente es decir reñido contra que va contra las normas legales sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico basta ya de emplear públicamente audios manipulados editados con fines políticos con frases sacadas fuera de contexto que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político y en ese sentido ratificar que esa prueba no tiene ningún valor legal desde el punto de vista constitucional y legal última última pregunta buenas tardes natalie barrera de acto de mar quería preguntarles ustedes han argumentado que esta reunión no se escucha la pregunta pero ustedes han argumentado que esta reunión no ha sido clandestina y tampoco la intención ha sido influir en la sentencia de este caso entonces cuál ha sido la intención de revelar estos audios y quién creen ustedes que está detrás de esto bueno no vamos a entrar en hipótesis lo que sí le puedo decir que la intención de esa reunión fue defender el supremo interés de la nación aquí los ministros que intervenimos los funcionarios que hemos estado en esa reunión no estábamos cocinando un hecho ilegal no estábamos patrocinando un hecho particular ni estábamos buscando un lucro estábamos defendiendo al estado peruano estábamos viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el Perú ese es el propósito que nos inspiró entonces y que nos inspira en todo momento en la gestión pública para la que estamos al frente y aquí en el gobierno así que yo quisiera lamentar que estas circunstancias se den que no se mida los efectos colaterales o directos que pueden tener hechos de esta naturaleza y a quienes se puedan afectar y que de alguna manera se traicione al Perú con este tipo de circunstancias quisiéramos lamentar realmente profundamente a nombre del gobierno que existan personas que solamente buscan un afán político seguramente minusválido digamos de poder plantear una cuestión menor subalterna frente a los intereses del Perú queremos recusar este tipo de actuaciones y que sigamos en el Perú defendiendo principios defendiendo la gobernabilidad defendiendo que el país es un país viable es un país serio es un país que está progresando creciendo pero este tipo de circunstancias lamentablemente dejan en cuestión muchas de las cosas que estamos haciendo en el país aquí solamente estamos pensando en el Perú y no en otra cuestión subalterna muchas gracias conferencia de prensa entonces que ha brindado el presidente del consejo de ministros Juan Jiménez junto también al ministro de defensa Pedro Cateriano esta conferencia de prensa pues ha dado luego de esta conversación esos audios que han salido pues a la luz ellos han dicho que van a denunciar la manipulación de esta conversación además bueno en estos momentos parece que va a contestar una pregunta más el texto que usted comenta yo no voy a no voy a hacer comentarios sobre los audios sobre el contenido de los audios porque más allá de eso ya lo ha señalado el propio doctor San Martín nosotros estamos también muy preocupados con la existencia de este tipo de ilícitos de además de un audio sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la sala fue que emitan un fallo un fallo sustentado un fallo razonado un fallo que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias y ese fue el contexto de nuestra posición en esa reunión la defensa del Perú y no la defensa de ningún tema subalterno pero quiero informarles que el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país muchas gracias entonces ha sido conferencia de prensa del Ministro de Defensa el Jefe del Gabinete y el Ministro de Justicia ellos han señalado al iniciar que están indignados por la existencia de esta subcultura de chuponeo y violación permanente de las conversaciones por parte de organizaciones delictivas también ha indicado que como habíamos escuchado es una manipulación grosera de esta conversación y que será hoy día denunciado gracias Julio César por esta información nuestro compañero se encontraba en la sede de la PCM en donde se da esta conferencia de prensa y lo que ellos han querido dar a entender es que solamente querían articular la defensa del Estado ante la Corte Interamericana y han rechazado cualquier tipo de injerencia en decisiones del Poder Judicial además que va a presentar una denuncia penal por la manipulación de esta conversación tenemos con